Aquí comienza Coffee Break. No me interesa. La tertulia semanal sobre actualidad científica. Me da igual porque yo no creo en la ciencia positiva. Ah. Yo soy más de Iker Jiménez. No le gusta a usted la ciencia positiva. Me repugna. ¿Pero por qué? Porque a mí el empirismo me ha hecho mucho daño. Coffee Break. El único programa que hace gala de su empirismo. A mí el empirismo me ha hecho mucho daño. Duela a quien duela. Saludos, habitantes del cosmos. Criaturas cosmopolitas y cosmopolíglotas incluso, que también las habrá. Son las que manejan millones de formas de comunicación. Aquí comienza nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas y esto es Coffee Break, señal y ruido. Hoy en el menú tendremos excrementos de dinosaurios, será un poco mal, pero es lo que hay, y también astrofísica y física teórica. Y hablaremos de ciencia ficción con la última novela del autor del marciano Andy Weir, y también hablaremos de supernovas de captura de electrones, de un supercometa que se acerca, del congreso de cuerdas Strings 2021, y de los mesones encantados que nos podrían dar pistas sobre física más allá del modelo estándar. Eso será dentro de un minuto. También nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y pueden contactar con nosotros. Siempre preferimos el contacto a través de redes sociales para preguntas, dudas, comentarios, críticas o sugerencias que puedan tener. Pero también pueden enviarnos un correo a la dirección oyentes arroba señalirruido punto com. Saludamos ya a los contertulios de hoy. En Madrid tenemos a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola. Sara es arroba sarahrc83 en Twitter. ¿Qué tal te han sentado estas vacaciones, por lo menos vacaciones de Coffee Break? No sé si has tenido ocasión de comentar. Bien, 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 bien. Bien, pues nada, bienvenida de vuelta. Os he echado de menos. Nosotros a ti también. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos en Málaga, con un día muy soleado, unos 27 grados de temperatura, o sea que hace más sol del que le gusta a Alberto Aparici. Pero bueno, estamos disfrutando de un cielo despejado y un buen día para pasear. No, yo creo que a Alberto le gusta el sol, a él le gusta el calor. Yo soy el que me quejo más del calor, pero bueno, eso es cuestión de termostato. Pero Francis es físico, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Es arroba emulenews en Twitter. Y en Buenos Aires, Argentina, tenemos a Gastón Giribet. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, amigas, amigos, compañeres, ¿cómo se dice por ahí? Compañeres. ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Espero que estén bien. Me encantaría poder decir cómo está el clima acá, pero no tengo ventanas, no tengo ni idea. O sea, no estoy saliendo mucho, pero parece bien. Bueno, habría que decir la meteorología, ¿no? Porque el clima es en escalas de tiempo largas y la meteorología es la que hace referencia a escalas de tiempo cortas. Como diría Emilio Rey, era meteo. Es que justamente a eso iba porque es que nos escucha algún meteorólogo ilustre, como es el caso de Emilio Rey. Ok. Ese es el vicio de alguien que trabaja con valianza conforme. No, las escalas para mí son. Valianza conforme. Bueno, Gastón, ahí estáis en invierno, o sea que en principio debería ser fresquito, ¿no? Sí, estuvo frío unos días atrás. Pero frío acá pueden ser dos grados, muy frío. Está bien, está bien. Puede llegar a ser frío porque es muy húmedo. Claro, dos grados húmedos es una sensación térmica debajo de cero, casi. Bueno, pues nos quedamos conformes con la explicación de invariancia conforme que ha dado Gastón y esperamos que Emilio Rey nos disculpe. Por cierto, olvidaba mencionar que Gastón es doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, una cosa, habrá mucha gente esperando que hablemos de Encélado porque está todo el mundo entusiasmado. Yo el primero con las noticias que llegan de Encélado, pero hemos preferido dejarlo para la semana que viene porque fue algo que salió ayer y así lo podemos leer con calma y tranquilidad. Pero ya saben que aquí somos muy fans de Encélado. Algún premio señal, de hecho, creo que se llevó, no sé si fue hace dos años, las observaciones de la sonda Cassini de moléculas orgánicas complejas en esos penachos que emanan de Encélado. Y bueno, pues hay noticias relevantes estos días que ya, como digo, las leeremos con interés y se las trasladaremos la próxima semana. Antes de empezar, en la sección de episodios anteriores, tenemos un comentario que nos envía Ángel López Sánchez porque quería hacer algunas matizaciones sobre comentarios que estuvo haciendo la semana pasada, en particular sobre el SKA, el Square Kilometer Array, esa gran infraestructura de radioastronomía que se va a construir próximamente y que va a ser un poco el equivalente al James Webb de la radioastronomía, la gran infraestructura radioastronómica del futuro. Vamos, si les parece, un par de minutitos a escuchar lo que nos cuenta Ángel. Hola, compañeros y compañeras de Coffee Break. Aquí un ejemplo más de cómo hablar a la una de la madrugada muchas veces no es lo mejor, tanto si está en reuniones virtuales como si quiere hacer divulgación científica, porque me gustaría matizar un par de los aspectos que nombré rápidamente, muy rápidamente, en el programa anterior cuando estuve brevemente hablando sobre el SKA, el Square Kilometer Array, que es este gran radiointerferómetro que se está construyendo entre Sudáfrica y Australia. Para comenzar me gustaría matizar que cuando estuve diciendo o hablando tanto del Mercat como de ASCAP y otros de estos tipos radiointerferómetros que se están construyendo, se han construido, se están usando ya ahora, y dije que son como prototipos del SKA, traduciendo malamente Pathfinder, que más que prototipo significa precursor. Bueno, no es exactamente lo mismo, por eso tendría que matizarlo mejor, y otras veces creo que lo he dicho correctamente en este programa, pero bueno, quería dejarlo claro. Como segundo punto quería enfatizar que la fecha de finalización de la construcción del SKA oficialmente todavía sigue siendo 2028-2029. En algún momento dije que todavía faltaban como unos 10-15 años para que el SKA estuviese construido, ahí lo que quería decir es simplemente porque sabemos que normalmente estos proyectos se alargan más de lo que nos gustaría, aunque oficialmente todavía estaría solamente a unos 8 años vista. Lo más seguro es que se alargara un poco más, pero claro, oficialmente todavía no. Ahora, donde sí dije algo completamente al revés fue cuando realmente quise dar la noticia, porque en los últimos tiempos han habido muchas notas y muchos anuncios, notas de prensa sobre el SKA, tanto en redes sociales como en los medios, y la semana pasada precisamente lo que se hacía constancia, la noticia era de que se había firmado finalmente el convenio para empezar a construir el SKA, se va a construir. Y hace unos meses, al principio de año, lo que se había constituido es el SKAO. Esto quiere decir el Observatorio del SKA, que es un organismo intergubernamental que va a controlar este gran radiointerferómetro. También quería enfatizar que España pertenece al SKA, lo que todavía no están, están haciéndose un esfuerzo muy grande para terminar de firmar todas las papeles y todos los procedimientos que hacen falta para que seamos parte del SKAO. Pero España, como digo, pertenece al SKA desde junio de 2018, de forma oficial. No es la primera vez, como digo, que he hablado de SKA, de este gran radiointerferómetro en Coffee Break, y yo creo que siempre he nombrado a la profesora Lourdes Verdes Montenegro, que es la encargada principal, la coordinadora del SKA en España, desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde están haciendo una labor encomiable a la hora, pues, primero de la parte científica, de conseguir, pues, nuevas, qué investigaciones, qué proyectos se van a desarrollar con el SKA, la parte también instrumental, y a la parte, pues, digamos, política, de intentar que España como país también pertenezca a este gran interferómetro. Pues nada, agradezco mucho poder tener esta pequeña cuña rectificatoria, aclaratoria sobre todo aquello del SKA, y, bueno, posiblemente en algún programa futuro hablemos mucho más, con más detalle, y me lo prepare mejor que solamente la nota de prensa rápida y una idea genérica sobre el SKA, porque realmente va a revolucionar la astronomía y nuestra comprensión del universo en factores que todavía, de verdad, no nos damos cuenta, no somos capaces de apreciarlo, pero seguro que vamos a descubrir montones de cosas nuevas y redescubrir cosas que creíamos, que sabíamos y que no comprendemos completamente cuando este gran reinterferómetro esté operativo. Espero que disfrutéis mucho del programa de hoy. Pues muchas gracias, Ángel, por las aclaraciones, ahí quedan hechas, y nada, esperamos esas explicaciones futuras sobre SKA, que sin duda merece que lo conozcamos mejor, porque, como dice Ángel, seguramente va a revolucionar la astronomía en el futuro. Yo creo que es uno de esos grandes proyectos, junto con que hay muchas cosas ahora mismo en el caldero, pero junto con el James Webb, el Vera Rubin Observatory, hay varios de estos proyectos que van a ser claves para la astronomía de la próxima década. Bueno, la astronomía de la próxima década y la astronomía de las décadas pasadas ha estado dominada sobre todo por el telescopio espacial Hubble, que saben que está ahora en problemas. Está inutilizado, está en modo seguro, ha habido un fallo, un fallo importante, no sé si han seguido más o menos las noticias, el domingo 13 de junio fue cuando se empezó a detectar el problema, y el problema parte del sistema de la unidad de instrumentación científica, lo que se llama el módulo de comando de instrumentos científicos y manejo de datos, así traduciendo del inglés el acrónimo, que es uno de los módulos fundamentales, en este caso es el que coordina toda la parte de la instrumentación científica. Saben que cualquier satélite, y sobre todo uno grande y complejo como es el Hubble, tiene no solo lo que controla su operación, digamos, el funcionamiento para el que fue hecho, sino que hay otros sistemas, pues sistemas que controlan la telemetría, sistemas que controlan lo que se llama el housekeeping, los parámetros de cómo se encuentra todo a bordo, y en este caso, lo que se llama el payload, que es la instrumentación científica del observatorio, pues es lo que ha fallado. Ese día, el domingo 13 de junio, lo que ocurrió fue que el ordenador principal dejó de recibir lo que se llama el heartbeat, el latido, estos sistemas producen una, periódicamente, una señal que mandan al ordenador principal diciendo estoy vivo, se lo suele llamar el latido, el heartbeat, como el latido del corazón, y eso se dejó de recibir de este ordenador del sistema de control de instrumentación científica. En principio, se pensó que el problema podría ser debido a los módulos de memoria, que es algo que suele fallar en las misiones espaciales. Claro, recordemos que las misiones espaciales, el hardware, de hecho, suele ir redundante, suele haber redundancia de casi todo el hardware de ordenador porque está sometido a condiciones extremas. No solo la temperatura, de hecho, muchos satélites llevan algún tipo de sistema de control térmico, pero sobre todo tiene el problema de la radiación. Claro, ese es el mayor problema. Y los rayos cósmicos, que también se puede considerar una forma de radiación, pero un rayo cósmico es una partícula, típicamente un protón, un núcleo de helio que viene con muy alta energía, puede penetrar las carcasas de un satélite y es habitual que impacten en un módulo de memoria y te pueda alterar el contenido de una memoria. Por eso suelen hacerse operaciones de revisión de los contenidos de la memoria y de vez en cuando hay que volver a hacer un volcado de sistemas redundantes porque esto ocurre con cierta frecuencia y como digo, pues hay mucha redundancia en todos estos sistemas. Bueno, no sé si quieren comentar algo, les puedo contar un poco lo que he leído sobre el tema, pero si quieren comentar alguna otra cosa. Bueno, total, que han estado mirando esto de los módulos de memoria a ver si era el problema y parece que no porque lo han estado cambiando y sigue habiendo el mismo problema y entonces lo que están haciendo ahora es que se temen que el problema esté en... Hay como dos sospechosos. Uno es lo que se llama la unidad de comando y de formateadora de datos científicos, que es un sistema que controla los datos científicos, un sistema electrónico, o bien otro sistema electrónico que es lo que se llama la PCU, el sistema de la unidad de control de alimentación eléctrica que pudiera no estar suministrando la alimentación necesaria porque no sea estable o porque no le está llegando alimentación o no le está llegando el voltaje adecuado o lo que sea. Estos sistemas también tienen su... también son redundantes, también tienen su backup, o sea que no sería tan grave si se perdieran, pero eso sí que son bastante más complejos de reemplazar porque estos sistemas, la forma en la que están conectados a todo el resto de sistemas es de tal forma que reemplazar algunos de estos por el backup habría que reemplazar también muchos otros sistemas por el backup, o sea no es tan modular. Las cosas a las que están conectadas también habría que cambiarlas al backup y eso es una operación muy compleja que al parecer se hizo ya en 2008 cuando hubo un fallo de estas unidades y de hecho la última misión que hubo del servicio al Hubble en 2009 fue para cambiar todo esto. O sea toda esta unidad se cambió en 2009 y bueno se sospecha que podría estar fallando ahora otra vez. Si se confirma que este fuera el fallo pues habría que como digo que cambiar todas estas unidades que están conectadas tanto al PCU como a esta unidad de control de datos científicos de comando de datos científicos todo eso habría que cambiarlo todo lo que tienen conectado habría que cambiarlo también a los backups y eso es una operación compleja que ahora mismo la están estudiando y están con el digamos haciendo pruebas con el simulador para ver cómo habría que hacerlo y que todo funcione bien con el digamos esa especie de simulador de todos los sistemas que tienen para hacer todo este tipo de pruebas antes de realmente enviarle los comandos al satélite. Entonces bueno esa es la situación en la que está. Supongo que tendrán una réplica aquí en tierra para probar todo y sí no estoy seguro si en este caso se trabaja con la réplica digamos físicamente o es un sistema de simulación del software con lo que están trabajando ahora porque me da la impresión por lo que leí que es un sistema de software que recrea el entorno de software del telescopio para ver cómo afectaría todo ese cambio y habría que también efectivamente hacer la prueba con la réplica de todas las unidades que hay en tierra que eso efectivamente también conviene por si a lo mejor hay gente que no está familiarizada con cómo funcionan estas cosas cualquier satélite que hay volando por ahí arriba por lo menos los que hay con instrumentación científica los de la NASA tienen una réplica exacta en tierra que se construye igual siempre que se fabrica un instrumento en realidad se fabrican dos uno que se queda en tierra y el otro que vuela precisamente para hacerle todo este tipo de perrerías para probar qué pasaría cuando apliques eso al que está volando una pregunta no quiero sonar como el crítico de ópera que no sabe cantar pero que le parece y todo comenta sobre todo pero un poco para quienes recordamos quienes son lo suficientemente grandes como para recordar el problema inicial que tuvo el Hubble con el espejo y todo ese problema miópico que tuvo al principio y que cambiarle el espejo a algo recién lanzado en una época tan anterior donde hacer eso debe ser complicadísimo alguno tiene una idea de cuál es la sensación en comparación a aquella vez porque este problema así de vuelta como un neófito no tengo ni idea de lo que estoy hablando que no quiero ser comentador de ópera de cuán complicado puede ser un reemplazo así porque es una tecnología que uno no tiene ni idea no obstante cuando leí la noticia me pareció como bueno en comparación con aquel problema esto parece una cosa muy sencilla pero quizá no lo es nada nada que ver nada pero sí que tenemos un problema en comparación con aquel año porque cuando se quedó mi ópera en los 90 teníamos un transbordador espacial que podía subir con él abrir la parte superior y con la grúa con el brazo grúa o salir tú y reparar en situ la pena es que hemos perdido ese transbordador ya no ya no está y con eso hemos perdido toda oportunidad de reparar sí esa es la gran diferencia ya no hay capacidad de repararlo pero no no aquello fue un drama aquello fue un drama terrible porque era el gran buque insignia de la astronomía lo lanzas y resulta que estaba mal hecho por una cuestión de diseño además estaba muy bien aparte apenas apenas se lanzó uno podría decir bueno el Hubble cumplió los que trabajan en eso se deben de morir pero el Hubble cumplió cumplió décadas de trabajo en cambio en ese momento era como tiraste semejante cacharro al aire y te olvidaste ponerle anteojos sí sí aquello fue tremendo y de hecho bueno hubo muchas acusaciones de muchos fallos graves por no haberlo comprobado por no haberlo revisado el caso es que el espejo estaba pulido perfectamente pero a la forma equivocada era extremadamente era una obra de gran precisión pero bueno aquí podemos hablar de aquello de errores sistemáticos y errores aleatorios tenía una desviación microscópica los errores aleatorios eran pequeñísimos pero había unos errores sistemáticos graves digamos que la curva a la cual habías pulido el espejo no era la correcta pero no aquí estamos hablando de algo que se puede solucionar desde tierra simplemente cambiando dándole órdenes para cambiar los sistemas por los que tiene de backup aquello no aquello había que ir y reemplazarlo si en aquel momento no hubiéramos tenido esa capacidad pues hubiera habido que tirarlo a la basura seguramente eso es lo que pasa con el James Webb el James Webb no puede fallar es demasiado grande para fallar si el James Webb se va a colocar en un punto alrededor de un punto de Lagrange y ahí no vamos a poder acceder de ninguna forma o sea que si cuando se abra el telescopio no se abre correctamente adiós buenas hemos perdido todos los miles de millones de dólares invertidos en el James Webb con el Hubble lo que sí se planificó desde un principio es que iba a ser reparado y mejorado gracias al trasladador espacial por eso se puso una órbita muy cercana a la Tierra que permitía acceder a ese telescopio para poder mejorarlo porque se veía que y la verdad es que ha funcionado mucho mejor de lo esperado nadie esperaba esto esta tecnología que ha fallado ahora este ordenador son ordenadores pequeñísimos con una memoria de 64K son ordenadores de principios de los 80 de los 1980 y eso no se cambió cuando se cambió en el 2009 se puso la misma tecnología un equipo nuevo que funcionaba de escándalo pero claro una tecnología completamente obsoleta es lindo pensar que uno va ahí si uno fuera ahí sería todo vintage ahí adentro había una una Commodore 64 música ambiental con Lionel Richie era todo muy vintage mira por cierto el procesador la CPU es tan básica tan pequeñita que no tiene aritmética flotante solo tiene aritmética con números enteros claro típico en los 90 muy noventero me acuerdo cuando le poníamos el coprocesador matemático al 8086 al 286 para que pudiera hacer operaciones en punto flotante los 486 ya venían con un coprocesador incorporado aquellas versiones MMX que había con el procesador bueno a ver fallos a ver hay otro tema añadido que estamos hablando de una tecnología desarrollada en los años 90 que la gente que la diseñó perdona se lanzó si yo no recuerdo mal se lanzó en el 94 estoy hablando de memoria pero la tecnología pero se había hecho antes claro la tecnología es 10 años antes del lanzamiento porque todo esto se diseña una misión espacial con mucha antelación y el diseño es al milímetro incluido el software y toda la circuitería que lleva todo o sea el ocho entero total entonces mantener algo tan antiguo todo es que es muy complicado porque mucha de la gente que estuvo en el inicio ya no está eso los datos llegaban y se se cargaban en un espectrum 48k ostras no es broma no pero pero es de esa época pero en un 386 puede ser pero es de esa época a ver que falle ahora el Hubble después de tanto tiempo yo tengo tengo dos teorías al respecto ahora aquí ya estamos alejándonos del campo tecnológico estamos entrando en el criminológico en el estudio de psicología a ver este año está previsto que se lance el telescopio espacial James Webb yo para mí una posibilidad es que el Hubble se ha cogido un rebote y una una rabieta infantil y ha hecho pues lo típico lado pelucilla y dice pues ahora me aguanto la respiración hasta que me muera esa es una que es la que yo favorezco me parece que los datos favorecen eso porque he hecho un estudio bayesiano y la probabilidad de que después de 30 años se vaya a ver algo así como que empezaron a recibir mensajes que decía decir al web que lo observe como decirlo exacto y le decían mira vamos a girarte para observar porque no giras al web después de 30 años de operación que se vaya a variar justo ahora el mismo año que se lanza el web para mí es mucha casualidad yo no creo en las coincidencias otra posibilidad no sé si han estado siguiendo las noticias sobre las investigaciones del conde perdón de Peter Van Dockum o Piotr como nos gusta decir aquí Van Dockum Piotr el conde Van Dockum que bueno ha publicado nuevos datos sobre su galaxia favorita de F2 la galaxia sin materia oscura ha tomado datos tomados con el Hubble acaba de publicar que él tenía razón y de repente se vería el Hubble yo aquí vuelo sabotaje y vengo hago mis observaciones y ahora rompo el telescopio sale lo que yo quería que saliera y ahora rompo el telescopio bueno no lo sé la semana que viene seguramente hablaremos de este tema y lo propondré esta hipótesis como elemento aquí para debate en la tertulia a ver qué opinan qué opinan los contertulios bueno en cualquier caso esperemos que lo puedan resolver da la impresión de todas formas de que en principio bueno quizás se pueda resolver pasando a los estos sistemas de redundancia y bueno a ver si puede seguir funcionando sí porque sería una pena sí la verdad que sí sí a priori no hay no se espera que haya grandes diferencias con lo que ya se hizo en el año 2008 entonces a priori la única diferencia es esa que es que la gente se te jubila entonces los grandes expertos en el manejo técnico de la máquina de la máquina física que es ese telescopio espacial se van jubilando y se van perdiendo y entonces pierdes un expertizaje y ahora tienes que gente joven reaprender ese tipo de cosas y no es nada fácil es uno de los grandes problemas de estos instrumentos claro pone a alguien a un ingeniero informático ahora a mirar estos ordenadores sin coprocesador matemático haciendo aritmética como entero ahora todo encaja ahora entiendo por qué en la carreta nos ponían a jugar con el 8086 exacto esto estará todo en ensamblador imagínate esta gente que ha aprendido javascript y ahora tiene que mirar el ensamblador del Hubble de hecho yo sospecho que lo que has dicho tú antes estos latidos eran interrupciones puras y duras pues lo mismo son efectivamente IRQ cuando arrancas el Hubble te pide el IRQ y el DMA ponerle ahí en el bueno venga vamos pues acordáis que además es muy noventero en los 90 tu ordenador podía fallar simplemente porque el cable de teclado estaba mal enchufado o por ahí porque acordaos que llevaba esas clavijotas y el cable de ratón y era por eso porque lanzaban cuando arrancaba el ordenador iba lanzando interrupciones de tú cómo estás bien tú cómo estás bien y como detectase cualquiera que no el sistema no arrancaba seguramente al arrancarlo da seis pitidos que uno sabe que no sé cuántos pitidos son un fallo en la tarjeta gráfica o no sé cuántos son la tarjeta pero claro en el espacio nadie puede oír tus pitidos habrá que mandar un ingeniero arriba que escuche ¿está pitando el Hubble o no? bueno vamos a cambiar completamente de tema porque Sara parece que han encontrado una nueva especie bueno que digo especie una familia de especies de escarabajos extinguidos hace 200 millones de años a ver en defecaciones de dinosaurios en fósiles de en una mierdecita como esta algo así como lo que nos estás enseñando bueno esto es un coprolito un poco más grande ¿vale? han descubierto la familia agarraos Triamixidae que es una familia de escarabajos en concreto este es Triamixia Triamixia coprolítica y por qué Triamixia es un nombre medicamento sí sí tomar cada ocho horas Triamixia coprolítica es Triamixia tría de que es triásica mixa de que son misófagos y coprolítica pues de donde ha aparecido en su vez como decía coprolitos son fósiles no es coprolitos como se llama una hez que se ha quedado fosilizada sí que los coprolitos las heces de este tipo son muy comunes en los yacimientos ¿por qué? porque a ver como os lo explico gracias a la composición fosfática de las heces y del calcio de las heces más sumado a la mineralización temprana que sucede en ellas gracias a la acción de las bacterias pues sabéis que jolín nuestro intestino tiene bacterias pues todo eso mineraliza muy rápido las heces entonces quedan lo que hay adentro se queda bastante bien y por eso es tan fácil encontrar coprolitos pero no esperéis que se hayan encontrado todos estos escarabajos porque se han encontrado bastantes en un coprolito así no el coprolito que se ha encontrado es agarraos de 17 milímetros de largo por 21 de ancho pero es pequeñísimo pequeñito 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 entonces os podéis imaginar os voy a compartir la pantalla para la gente que está en youtube y la gente que está escuchando el podcast no os preocupéis que yo os lo explico imaginad esta esquirla de coprolito este pequeño fragmentito que por dentro está infectado de trozos de escarabajo pues como los elitros alguna que otra cabecita hay algún trozo más grande de un escarabajo más grande se han encontrado unos elitros más grandes y una cabeza pero en muy malas condiciones esto significa que ese escarabajo sí que era la dieta del animalito que se lo comió que se sospecha que el creador de este coprolito era un silesaurus o polensis era una especie de protodinosaurio porque sabemos que en el triásico no había dinosaurios aún aparecieron en el jurásico entonces que hay los protodinosaurios son los precursores entonces este animalito se cree que comiendo algas y también ingería escarabajos e insectos pudo ingerir accidentalmente estos estos escarabajos lo que quiero que veáis o lo que os voy a contar es el estado del fósil del especímeno en lo tipo porque es que la maravilla de este coprolito es que se ve entero está tridimensionalmente intacto conserva las antenas conserva las patitas es como si cogierais un escarabajo actual y lo vieseis tal cual pero claro esto es una representación de 3D ¿cómo se ha obtenido esto? tú no puedes laminar un coprolito e ir haciendo láminas para estudiarlo porque fragmentarías no tendrías esto entonces gracias a la microtomografía de sincrotron que se ha hecho en la instalación europea de radiación de sincrotron en Francia en Grenoble porque los juguetes de los físicos vienen muy bien para estas cosas se ha conseguido esta reconstrucción 3D y el poder ver con tanta claridad tanta nitidez los escarabajos se han visto enteros la cabeza es que conserva los ojos y gracias a esta forma a este que puedes distinguir todo es como se ha determinado que es una especie nueva la verdad es que es espectacular el animal medía milímetro y medio para que os imaginéis que pequeñitos yo me había hecho idea que sería a ver como cuando en fin hace 200 millones de años todos los animales eran más grandes que ahora pues si un escarabajo ahora mide un par de centímetros aquellos serían como ratones si es que cuando empiezas a leer iPaper dices un coprorito tenían que ser no 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 eran muy muy pequeños y de hecho sus palientes actuales son igual milímetro y medio suelen vivir actualmente en zonas húmedas con algas y parece que era su mismo hábitat en el triásico porque se han encontrado restos fibrosos en las heces que pueden corresponder a algas o a hongos entonces sí que es bastante indicativo de que es una especie que sea que tiene los mismos hábitos que la actual luego otro tema es que se me ha ido otro tema es ese que ya sabemos gracias a los coprolitos podemos saber no sólo lo que ha comido un animal sino también esto de podemos descubrir especies nuevas pero esto no es algo nuevo en 2005 se descubrió en Australia la cabecita y un elitro de un escarabajo la cabecita de perdón de un escarabajo de un escarabajo sí lo que pasa es que las condiciones en las que estaba eran peores escarabajos se han visto se sabe que se dispersaron en el triásico aunque son más antiguos se cree que vienen de empezaron aparecieron en el carbonífero y el tema se han encontrado en en ese estado de conservación en ámbar y ahora en los coprolitos porque todo lo que encontramos en zonas limosas pues se ha encontrado aplastado porque los fenómenos terrestres ya sabéis que se se doble la tierra se dobla se aplasta todo esto las presiones entonces no se han encontrado bien pero el tema se pueden encontrar rastros se pueden encontrar este tipo de cosas en ámbar se han encontrado escarabajos muy bien conservados pero tenemos que tener en cuenta que el ámbar se encuentra los escarabajos encontrados en ámbar son a partir de el cretácico ¿vale? del cretácico temprano y delante para encontrar algo porque el ámbar es más reciente ¿no? tienes que tener el árbol el ámbar no es tan reciente se han encontrado en un poquito más antiguos se han encontrado artrópodos pero los escarabajos ¿no? todo sea que mañana encuentren algo pero sí que el momento la ventana de ámbar que tenemos de ámbar bueno es eso a partir de del cretácico porque supongo que habría más árboles que solitarían tanta resina se cree que mira veo una pregunta en el chat de Marlene Fernández que pregunta si eran escarabajos no digeribles para estar enteros en las heces pero entiendo que no es que se los hubiera comido el dinosaurio sino que el escarabajo ah que se lo había comido a ver lo bueno de este escarabajo se ha conservado porque su pequeño tamaño y la forma la forma esta que tiene el escarabajo han favorecido que haya sobrevivido a la digestión porque sabemos que ha sobrevivido a la digestión y no ha no es un escarabajo que llegara a coger como un escarabajo pensaba que hubiera venido después a vivir ahí ah eso eso pensaba yo pensaba que era un escarabajo que estaba ahí como haciendo cosas de escarabajo no no al escarabajo se lo comieron de casualidad estaba el tío nadando entre las algas y el silesaurio que era un poquito tragón pues cogió algas y cogió de todo o sea todo para adentro y dice uy pues he cogido un poquito más de proteína bueno es como como el bicho que te encuentras en las lentijas igual es notable ¿no? porque uno uno usaría usaría el escarabajo como el pítome de una vida irrelevante pero ese ese escarabajo nació y de repente fue fue llamado a ser comido por un dinosaurio cagado por un dinosaurio y y 65 millones de años después alguien va a estar hablando de ello en un programa de radio son 230 millones de años después sí 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 perdón 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 o sea 230 millones de años después sí triásico increíble la vida ni los Beatles llegaron a tanto sí sí justo te iba a decir que ese escarabajo tiene una vida más exitosa que la nuestra ¿no? pero ¿por qué sabemos que no que no estaba que no vino a visitar a Kaka y se puso ahí a buscar? eso muy fácil porque si hubiera se hubiera dado el caso lo que tendríamos en el en ecoprolito en 3D serían las galerías que había estado excavando para entrar y no están no hay galerías no hay esos caminos ese movimiento no está o sea estaba ahí dentro se formó y se formó la ETH alrededor suya ¿qué cosa? y por eso sí y por eso sabemos que que no no entró otra cosa porque sabemos que el Silesaurus o Polensis fue que sobre todo a ver esto es una hipótesis no hay que coger cogemos un poquito esa probabilidad o más probable pero podría no ser fue porque en esta zona se han encontrado varios ejemplares de Silesaurus y que corresponde un poco a su dieta era un nívoro y comía un poquito de todo la navaja de Ockham eso es muy bien pues nada escarabajos nuevos para colocar ahí en el árbol de la vida ¿alguna cosilla más sobre este tema? alguna mierdecita más bueno solamente quizás por recordar eso que el SRF la instalación europea esta de radiación sin cotón es el mayor sin cotón que tenemos en Europa ahí en Grenoble y que en España pues tenemos ALBA que es bastante más pequeño pero que también puede hacer este tipo de estudios ¿no? con esta radiación sin cotón de alta energía de rayos X pues desde por ejemplo pinturas en cuadros para analizar las diferentes capas y ver imágenes que pintó el pintor que están por debajo a análisis de este tipo de fósiles que no queremos destruir y que podemos hacer una tomografía y reconstruir en 3D su interior gracias pues a esos grandes sin cotones que tenemos entre ellos el que tenemos en España ALBA la verdad la verdad es que es una maravilla no tener que trocear un espécimen hacer histología y poder verlo todo en 3D es una gozada muy bien pues nada siguiente noticia estamos rescatando también algunas del tiempo que hicimos la pausita estival y una de ellas es habrán oído las noticias este supercometa un objeto enorme que seguramente viene directamente de la nube de Oort y está entrando al sistema solar yo digo que es un supercometa con permiso de Aviloé que no se ha manifestado al respecto no sabemos si era una nave nodriza pero en principio lo que dicen todos los expertos es que es un nuevo cometa pasa que todos estos expertos ya sabemos que son gente que dice todos son rocas pueden ser rocas con o sin hielo on the rocks la cuestión es que es un objeto pues eso de 100 200 kilómetros de diámetro que bueno es muchísimo para un cometa es como 10 veces más de lo que es habitual en un cometa no es un tamaño digamos que sea una cosa inaudita en el sistema solar hay asteroides en el sistema solar que tienen ese tamaño y bueno una cosa que me gustaría aclarar que hemos visto cuando se habla de esta noticia se ha hablado de que es un minor planet y creo que eso ha generado cierta confusión con la idea de lo que son planetas enanos son dos cosas diferentes vale una cosa es planeta menor minor planet y otra cosa es planeta enano dwarf planet planeta menor no está muy bien definido lo que es es una nomenclatura que se usa de forma muy genérica y muy ambigua para decir cualquier cosa en el sistema solar que pueden ser asteroides grandes no es todo aquel follón que hubo con plutón y su reclasificación y la creación de una nueva categoría de planetas enanos de los cuales plutón era el miembro digamos más notable honorífico honorífico pues el rey de los enanos pues no es esto o sea no se está diciendo que este objeto sea un planeta enano la diferencia básicamente es que un planeta enano tiene un requisito de equilibrio electrostático o sea que tiene que ser redondo más o menos redondeado vale y estos planetas menores no tienen por qué serlo planetas menores se habla a veces de asteroides y tal de hecho hay una organización que es el Minor Planet Center el centro de planetas menores que es el que se encarga de dar nombre y de llevar el control de la base de datos de todos estos nuevos objetos que se van descubriendo en el sistema solar así que bueno pues no sé si habrá que ampliarlo para decir Minor Planets en Spacecraft en Alien Spacecraft que se vayan descubriendo habrá que irlos poniendo ahí pero bueno hay que preguntar siempre a Adi lo que diga a ver que diga yo estoy esperando de momento no se ha manifestado pero visto lo visto como todo tiene que ver con todo lo que aparece ahora nuevo tiene que ver con con naves porque esto podría ser la nave nodriza de Oumuamua creo yo creo que se va a manifestar cuando se cerciore de que no hay forma de refutar eso cuando cuando sea una cosa que pasa lejos si si lo hubiéramos pedido ya de salir Avilo aquí tiene un problema clave y es que este cometa o megacometa se está acercando al sistema solar va a ser observado con infinidad de instrumentos y vamos a adquirir una enorme cantidad de información de aquí a 2031 o sea que en los próximos 10 años cada año vamos a saber más cosas con lo que Avilo va a decidir hay un momento que la única exacto estoy de acuerdo con Francis la única hipótesis que va a caber en ese momento cuando tengamos la trayectoria va a ser que lo tripule alguien que se quede dormido porque lo va a llevar la inercia de todas recordar una cosa con el tema de los planetas enanos y de los minor planets estos que podemos llamar planetas finales o así de los asteroides el único asteroide que es un planeta enano es Ceres los demás asteroides Besta etcétera son un poquito más pequeños pero ya no son planetas enanos y tienen miles de kilómetros más de mil Ceres tiene dos mil y pico de ese orden tendríamos que hablar de Ceres alguna vez Ceres no de verdad es alucinante ese planeta enano y se habla poco y la historia del descubrimiento de predicciones de que no tenía que estar ahí se lo encontró es alucinante esa historia sí la historia de las manchas blancas que ahí se ha hablado algo de eso sí sí no estoy de acuerdo con Gastón parece un sitio súper interesante se habla poco de Ceres y eso que estamos hablando de un megacometa que tendrá como mucho 300 kilómetros de diámetro es decir es mucho más pequeño que muchos de los asteroides del cinturón de asteroides exactamente estamos hablando de un objeto como pueden ser Quirón y Cariclo son centauros centauros son asteroides que hay en el sistema solar exterior más allá de Saturno pero no transneptuniano entre Saturno y Neptuno digamos y la diferencia es que claro estos asteroides pues prácticamente no tienen actividad porque ya han evaporado su hielo lo hemos dicho a veces la diferencia entre asteroides y cometas no son dos categorías son dos categorías que tienen algo de solapamiento y tienen que ver con que hay hielo en la superficie que al acercarse el objeto al sol pues el hielo se empieza a evaporar y empieza a mostrar características cometarias como es la cola o la coma de un cometa hay asteroides que de vez en cuando se les observa todavía que tienen todavía algún restito de algo de actividad porque todavía les queda algo de hielo pero pero bueno normalmente de hecho con este se dudaba y así fue a raíz de unas observaciones posteriores que se le vio la coma bueno porque es que se ha venido acercando es que quizás convendría decir que esto se descubrió en imágenes del Dark Energy Survey que es un un proyecto que hace uso de un telescopio en Chile en Cerro Tololo el Víctor Blanco que lo que tiene es una cámara de muy ancho formato para observar muchísimas galaxias y por tanto observa un trozo de cielo muy grande está hecho para cosmología pero bueno como suele pasar tú haces un instrumento para hacer cosmología y estudias la energía oscura y te aparecen asteroides y cometas ¿y por qué? porque el tipo de observaciones que haces para eso te sirven también para lo otro porque estás observando un campo muy grande del cielo y cuando comparas imágenes de una noche a la siguiente pues puedes encontrar objetos que se han movido entonces por eso pues estás encontrando este tipo de objetos ¿no? entonces en imágenes de archivo al aplicar un algoritmo que mejorado que buscaba cosas que se movieran pues encontraron este objeto creo que en imágenes de entre 2014 y 2016 si no recuerdo mal y y en esas imágenes iniciales no tenía todavía características cometarias entonces bueno se pensó que era como un cometa pero claro se ha venido acercando y creo que fue bueno no recuerdo no sé si tengo aquí apuntada la fecha pero fue justo cuando el al día siguiente de ser incluido en la base de datos del Minor Planet Center cuando se anunció su descubrimiento y demás que utilizando otros telescopios en este caso los de la red global de las cumbres que es una red de telescopios en diferentes partes del mundo pues al observarlo descubrieron que empezaba a tener una coma la coma es como un halo de vapor alrededor del objeto una especie de halo difuso pues de de hielo que se va evaporando y entonces bueno eso ya son eso ya sí son características cometarias propiamente dichas así que bueno pues es un cometa y según se vaya acercando más irá cada vez si miran 2018 efectivamente es cuando se observó esta activación y al acercarse más al sol pues va aumentando esa producción de vapor y cada vez tendrá más gases y polvo a su alrededor el máximo acercamiento esto también a ver estos objetos que vienen se piensa que viene directamente de la nube de Oort tiene una órbita muy alargada probablemente su afelio está a unos 40.000 unidades astronómicas no se va a acercar digamos a la distancia de la Tierra su máximo acercamiento será un poco más lejos que Saturno que la órbita de Saturno que es lo habitual normalmente estos los cometas al principio no se acercan mucho luego a raíz de muchas pasadas acaba encontrándose con algún planeta gigante este pues puede que en algún momento se encuentre cerca de Saturno dentro de muchos millones de años y esa interacción gravitatoria le perturbará su órbita y es posible que lo mande en una trayectoria que lo impulse más cerca del Sol o no puede ser que lo expulse pero los cometas que nosotros solemos ver que se acercan a la Tierra son ya cometas que probablemente han sufrido una interacción gravitatoria con un planeta joviano que lo ha convertido en un incluso que lo ha convertido en un cometa de periodo corto que ya son los que los que nos gusta porque se repiten pasan cada cierto número de años y bueno y es un poco lo que marca también el destino del cometa porque ya una vez que está como periodo corto ya su vida es muy breve porque los sucesivos pasos por el Sol pues lo van evaporando entonces este cometa en 2031 llegará a ese perihelio más lejos que Saturno pero no que no piense nadie que va a ser un espectáculo en el cielo por eso que es un megacometa porque está muy lejos va a estar muy lejos y se verá con un telescopio potente pero no no se va a ver a simple vista un telescopio de astro aficionado de los buenos podría valer para ver por lo que leí pero eso sí nos ha salido oportuno el cometita porque ahora mismo se ve desde hemisferio sur que es invierno y este invierno es cuando se podrá ver aquí entonces vamos a pasar frío si queremos verlo hay que pasar frío vale pues y luego otra cosa a resaltar es que al venir de la nube de Oort no tiene que estar en la eclíptica digamos en el plano de los planetas de hecho su órbita creo que tiene una inclinación del orden de 60 grados o algo así o sea es muy viene de muy perpendicular a la eclíptica al plano de los planetas que bueno la nube de Oort es una nube alrededor de todo el sistema solar más o menos esférica o sea que pueden venir de cualquier de cualquier dirección vale este tipo de cosas Daniel Marín en su blog hablaba de 95,45 grados de inclinación ah vale o sea que prácticamente es perpendicular o sea 95 grados vale pues entonces no hagan caso a lo que yo dije de 60 grados porque lo dije de memoria y es posible que el dato sea totalmente incorrecto pero vamos eso que es bastante perpendicular esa era la la idea que quería transmitir este tipo de cosas iremos descubriendo cada vez más según bueno por el interés de la cosmología en estos cartografías de campo grande como el Dark Energy Survey pero sobre todo con cosas como el observatorio Vera Rubin lo que antes era el LSST que que son observatorios pensados justamente en cosas como esta que van a encontrar muchos objetos del sistema solar así que yo creo que en los próximos años nos vamos a llevar muchas sorpresas con objetos como este y muchos más raros que iremos descubriendo pero ya digo sobre todo a raíz de que entre en funcionamiento el observatorio Vera Rubin vale muy bien bueno pues si no tienen más comentarios vamos a hacer una pausita y volvemos enseguida vale muy bien gracias por seguirnos acompañando seguimos adelante con el siguiente tema y podríamos hablar de que bueno estos días estos días a finales de junio tuvo lugar la la gran reunión anual de los cuerdistas la gente cuerda que se reúne para para hablar de sus cosas en este caso fue una reunión virtual a través de zoom y bueno estuvo muy bien porque la gente se podía se podía apuntar para participar igual creo que hubo miles de personas participando e incluso las charlas pues luego se o sea se retransmitían por youtube también y todas están están disponibles así que yo creo que también con esto de la pandemia nos vamos nos hemos ido acostumbrando a ser más abiertos a la hora de organizar estas reuniones en fin muchas reuniones que antes se hacían y nadie se enteraba fuera de los que asistían pues supongo que a partir de ahora espero que se sigan haciendo así acaban quedando ahí para que cualquiera las vea perdón pero debo decir que las reuniones de streams en los últimos años igual estaban online incluso antes de que estuviesen en youtube se había había un se podían ver en la página web las grabaciones de las charlas enteras incluso para aquellos que no participaban o pagaban el fin o nada más allá de la pandemia me acuerdo de esto de al menos hace 10 años atrás en ese sentido pues está muy bien y creo que es una práctica que se ha ido extendiendo más con motivo de la pandemia y es algo que recomendarle eso a los jóvenes físicos que nos puedan estar viendo que puedan estar interesados en ver el histórico de esas conferencias en youtube las tienen desde el año 2008 por ahí y es muy fácil incluso las transparencias todo hay muchísima información de este congreso en la web ahora como siempre con estas cosas el problema es el curado de los datos en este caso de las charlas claro tantas charlas en un congreso desde 2008 tantos congresos uno cada año Francis Gastón ¿cuáles son las que hay que ver? ¿qué charlas son las que no puede uno perderse? bueno no sé si un resumen si yo quiero aprender teoría de cuerdas en 15 minutos ¿qué charla tengo que ver? bueno eso supongo que depende mucho y Francis estará de acuerdo conmigo supongo en esto que depende mucho de los subtemas porque no todos los problemas que la gente está por ejemplo hay temas que son interesantes para la física independientemente de si uno hace teoría de cuerdas o no como si la teoría de cuerdas ¿qué dice acerca de la posibilidad de un universo tipo de citer? a uno le interesa independientemente siendo teórico de cuerdas o no saber si la teoría es compatible o no sobre todo en relación a esta discusión que se da en los últimos años con un universo que se expanda aceleradamente por 100 un universo de citer que sea estable o metastable este tipo de preguntas uno puede buscarlas ahí o también si ya uno hace teoría de cuerdas en algunos aspectos muy técnicos esta conferencia fue muy buena en ese aspecto también por ejemplo yo que trabajo en teoría de cuerdas me gustan mucho las amplitudes de scattering en esta edición particular de la conferencia hubo charlas increíbles sobre ese tema podría decir la de Anastasia Bolovich en particular de alguien que se llama Oliver Scholl que no conocía pero me pareció genial hay muchas charlas muy técnicas pero sobre aspectos muy relevantes hay una charla de Ayok Sen que es uno de los de los mayores exponentes en la teoría de cuerdas sobre lo que se llaman de instantones que son correcciones no perturbativas a las amplitudes de scattering de cuerdas hubo charlas muy buenas en ese aspecto técnico después hubo un review un review talk una charla de revisión de Leonardo Rastelli un físico increíble yo tuve la suerte de trabajar con él y ese tipo es un genio hizo un review sobre las técnicas de boost trap boost trap significa como tirar de las botas esta idea de que no tira las botas y se eleva a sí mismo esta cosa de sacar de la nada exigilo alguna información y hay técnicas muy interesantes en teoría de campos en los últimos años hizo un review muy bueno sobre eso muchas más muy buenas ahora yo en particular siempre me ha parecido que llamar boost trap a cualquier cosa en física o sea es un error muy grave en el contexto de la física un boost trap es algo imposible entonces poner boost trap de entrada a algo que estás haciendo es como decir esto es una tontería pero bueno se usa habitualmente ese término lo único la única la única cosa en física que aceptamos que existe a partir de la nada es todo todo lo demás no es la que frase más buena bueno solamente en el contexto cosmológico uno se permite por un segundo la idea de que bueno pero esas charlas estuvieron buenísimas a mí a mí hay muchas que me gustaron mucho en particular hubo una de no sé no sé ni por dónde empezar pero hubo muchas hay ideas la de Gonzalo Torrova me pareció muy buena porque mostró una 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 soluciones de teoría de cuerdas que predice que permiten soluciones tipo de sitter ¿no? o sea permiten encontrar universos que se aceleran exponencialmente como aquel en el que vivimos o en el que vamos a vivir en un tiempo mejor dicho a partir de compactificaciones de la teoría M la teoría M es una teoría de 11 dimensiones hay que hacer algo con las 7 que sobran y él mostró como si compactificas eso de una forma tal que esas 7 dimensiones tienen un espacio hiperbólico es un espacio de curvatura negativa podés obtener soluciones que son tipo de sitter en el resto de las 4 que describiríamos en nuestro mundo me gusta mucho esta idea de lo que se conoce ahora como celestial holography una charla de Sabrina Pasterzky de Princeton ella y todos sus colaboradores y colaboradoras Logan Andrea Pum toda esa gente está haciendo cosas muy interesantes Andy Strominger están haciendo cosas muy interesantes en esta idea de hacer holografía pero en espacio plano es decir ya no en anti-desitter sino en espacio plano tratar de describir amplitudes de scattering de partículas no masivas en términos de una teoría dual más simple que vive en el infinito pero en un infinito que se llama el infinito en uno en esta región teleológica a donde todos los estados salientes de una colisión de partículas terminan yendo cuando no tienen masa ahí existía una teoría dual que sería lo que reemplazaría el borde en anti-desitter para los que sepan que es holografía la idea es encontrar una descripción dual de las amplitudes de scattering en términos de una teoría más sencilla que es una teoría conforme en dos dimensiones una teoría de campos con mucha simetría y cuando hay mucha simetría en física uno tiene muchas herramientas matemáticas para tratarla es una teoría mucho más sencilla es como reescribir algo tan complicado como hacer cálculos de amplitudes probabilidades de colisión de partículas en una teoría muchísimo más sencilla eso se sabía hacer como en anti-desitter en los últimos años a partir del grupo de Strominger hubo muchos desarrollos en cómo hacerlo para espacios asintóticamente planos como nosotros vivimos acá cuando hacemos experimentos con partículas y bueno Sabrina Pastel escribió una charla buena sobre eso Si me permites una cosa muy bonita de esa charla son los dibujos es una charla que tenía dibujos hechos a mano por ella y todas las transparencias están decoradas con dibujos y solo por la belleza de los dibujos ya merece la pena Sí y creo que eso lo toma de Dan Strominger es doctorado en Harvard ella ya tenía su doctorado pero dibuja mejor que Strominger no sé me gustó mucho después hubo charlas muy técnicas como la de Horacio Cassini que me parecieron muy buenas sobre yo no entiendo mucho de ese tema pero estoy cansado de escuchar eso porque todos los chicos de mi grupo trabajan en eso entonces ellos son los expertos en esto pero cosas muy formales de teoría de campos de álgebras y operadores Horacio Cassini y Marina Huerta son dos físicos importantes que trabajan en temas muy relacionados con entropía entrelazamiento en teoría en teoría de campos y hay muchos temas que son muy técnicos y matemáticos sobre las teorías sobre teoría de campos esta charla fue muy clara sobre esos temas a mí me exceden un poco porque son cuestiones muy formales pero mis amigos mis compañeros de mi grupo de investigación son fanáticos de esos temas y en particular ellos me confirmaron que fue una charla muy buena después hubo una especie que Cassini es argentino que alguien puede pensar que es italiano Cassini es un gran tipo no Cassini es un chico de Rosario como como Messi y el Che Guevara pero trabaja en Bariloche es un gran físico la verdad un tipo brillante después hubo charlas muy buenas Matías Gavardiel que a mí me gusta esa idea que toma inspiración de sus trabajos recientes sobre hacer teoría de cuerdas en un espacio tridimensional en Antideciter pero en el límite contrario al límite semiclásico el límite semiclásico de la teoría de cuerdas es cuando las cuerdas son muy chiquititas y se parecen a partículas ese sería el límite semiclásico de la teoría el límite opuesto es cuando la cuerda vibra tanto está tan suelta tiene una tensión tan baja casi cero que vibra y cubre todo el espacio en su vibrar ese no es un límite que represente la física en la que nosotros vivimos porque nosotros vivimos a bajas energías cuando las cuerdas tienen tanta tensión que se hacen chiquititas y se parecen a partículas pero en el límite opuesto matemáticamente es importante y él estuvo trabajando mucho en ese límite y se dio cuenta hace poco que ese límite se puede pensar como una descripción dual ese límite que parece no tener mucho sentido porque se describe una física a escalas de energías en las que nosotros no vivimos y cuerdas que vibran y cubren todo el espacio ese límite de tensión nula de las cuerdas en realidad sirve como una descripción dual de una teoría de Young-Mills una teoría supersimétrica de Young-Mills pero una teoría muy parecida a la que describe la física de los glúgones que están adentro que interactúan los quarks una teoría muy parecida a la que sí es importante para describir nuestro mundo para describir en particular protones, neutrones entonces ese límite de tensión nula de las cuerdas visto desde esta nueva perspectiva una charla de Gavardiel muy buena y a mí me gustó y termino con esto no ocurro más dos charlas sobre termodinámica de agujeros negros o más precisamente cómo contar estados hacer física estadística contar los estados configuraciones que den cuenta de la entropía de los agujeros negros una de Samir Murthy un chico que trabaja en Inglaterra y que conozco de hace 20 años porque cuando yo era postdoc en Princeton era estudiante ahí es un tipo muy muy bueno Samir y otra de Leopoldo Mandosayas un colega cubano que trabaja en Michigan que Leopoldo estaba estudiando las correcciones logarítmicas a la fórmula de la entropía de los agujeros negros los agujeros negros tienen una entropía que es proporcional al área de los agujeros negros básicamente es el área dividido cuatro veces la constante de Newton pero cuando uno va a correcciones eso es el límite semiclásico cuando uno va a correcciones cuánticas de eso obtiene correcciones logarítmicas de esa fórmula es decir la verdadera fórmula es el área dividido cuatro veces la constante de Newton más un término con un coeficiente y el logaritmo del área del agujero negros bueno ese coeficiente no es universal hay que ver cómo calcularlo y Leopoldo estaba viendo cómo calcular eso usando holografía usando técnicas que vienen de teoría de Cuerras hubo muchas después hubo una cosa divertida que intentaron hacer que Green Schwarz y Witten o sea los autores de ese libro verde dicen una charla es el primer libro de teoría de Cuerras hubo del 86 o del 87 no me acuerdo por ahí ellos Green, Schwarz y Witten antes de que existiese el libro de Paul Jinsky era el libro con el que aprendimos la teoría de Cuerras los que trabajamos en eso y la idea era que ellos hicieran una especie de state of the art la evolución de la teoría de Cuerras en ese orden en el orden de los tres autores del libro al final enteraron todo Schwarz primero que Green pero bueno y las charlas no estuvieron tan buenas tampoco a pesar de que estos tipos son tres genios las charlas me aburrieron a mí pero bueno era divertida la idea bueno tan divertida como pude ver un congreso de teoría de Cuerras eso es un chiste que uno encuentra ahí no esperemos más y una charla de Roger Penrock también empezó del problema de la singularidad de sus teoremas de la singularidad del 64 en adelante hasta hablar de su Conformal Cyclic Cosmology que qué sé yo yo no me creo eso de Conformal Cyclic Cosmology pero siempre buenísimo echar una charla de Penrock aunque sea por cuestiones estéticas al final hubo un intercambio extraño con Baffa yo creo que ahí era una conversación que no llevaba nunca a ningún lado pero me pareció buena su charla no sé me gusta ver a Perro veo una charla de Perro me pongo de buen humor cuando usted está de mal humor viene a una charla de Perro no sé por qué porque ni siquiera es gracioso a mí me me quita la depresión bueno eso sería mi resumen no sé si hubo muchas buenas o sea me gustó la de Sasha Cibbev la de Juan Maldacena hubo muchísimas buenas pero bueno si yo destacaría también la charla divulgativa que quizás pueda ser interesante para nuestros oyentes lo pasa claro lo dio un físico que quizás muchos no conozcan James Gates Jr. y en una charla sobre la idea de general de conectar la gravedad cuántica con partículas realmente necesitamos alta energía una una cuantización de la gravedad o no bueno una charla muy muy ligera que yo creo que puede está por supuesto en inglés pero creo que puede ser de interés para muchos oyentes a mí sí me gustó mucho el debate de Green Svass y Bitten y esa pregunta que había ¿qué es la teoría de cuerdas? que se planteó en el debate y que el propio Bitten pues contestó que no tenemos ni idea llevamos 50 años trabajando en teoría de cuerdas y todavía no sabemos qué es la teoría de cuerdas él propone un par de ideas tenemos una cierta idea de lo que es a nivel perturbativo y tenemos algunas ideas no perturbativas a nivel perturbativo básicamente eso campos conformes en la hoja del mundo de una cuerda que vibra y en cuerdas que interaccionan perdona hablamos mucho por aclarar una duda hablamos mucho en este contexto cuando hablamos de cuerdas de régimen perturbativo y régimen no perturbativo es una diferencia fundamental hablamos mucho de esto incluso cuando hablamos de la dualidad de Maldacena decimos que también es una dualidad entre acoplamientos fuertes y acoplamientos débiles podemos explicar esto un poco a ver si a mí por lo menos me queda claro entiendo que perturbativo es el régimen en el cual las interacciones son débiles y uno puede tratarlas como perturbaciones pequeñas mientras que el régimen no perturbativo sería aquel en el que hay que tratar el acoplamiento completo ¿va por ahí la cosa o no? si las cuerdas tienen el sentido es igual a las teorías de campos es decir uno puede tener una teoría formulada después hay que resolverla es la teoría de campos para mí la teoría que describe la física de los quarks que son las partículas que están adentro de los protones pero una cosa es tener esa teoría formulada y otra cosa es decirle ahora la teoría bueno decime entonces que más atiene el protón ya que tenés una teoría que describe los componentes del protón resolver esa pregunta es muy complicado o sea la teoría está pero obtener una respuesta es muy complicado entonces ¿qué hace uno? bueno puede resolverla por orden es decir piensa que se hacen poca fuerza los quarks entre ellos y entonces va haciendo calculitos sumándole otro término que corrige el anterior sumando otro término que corrige los dos anteriores y así sucesivamente pero no siempre se está en el régimen donde ese truco es bueno porque cuando corrige el resultado anterior está asumiendo que la corrección es menor que la anterior porque si no cuando lo corrige cambia totalmente lo anterior entonces uno puede obtener preguntas perdón respuestas haciendo preguntas en algunos regímenes con este truco en el otro por ejemplo uno no puede calcular la probabilidad de que choquen protones muy rápido porque en ese régimen vale la aproximación perturbativa es decir la aproximación que un cálculo es una corrección del anterior pero otras preguntas como cuando los quarks están muy quietos por ejemplo dentro de un protón uno respecto al otro esa pregunta es muy difícil de hacer y uno no puede obtenerla con este método la teoría de cuerda sufre de lo mismo es fácil hacer cálculos o al menos es asequible hacer cálculos cuando en un régimen donde las cuerdas no interactúan mucho entre sí interactúan un poquito entonces cuando interactúan un poco más es una corrección del cálculo anterior y cuando interactúan un poquito más es una corrección del cálculo anterior pero hay un régimen en el cual uno quiere decir bueno ahora quiero estudiar la teoría de cuerdas ya que está formulada en el régimen donde las cuerdas interactúan mucho las ecuaciones se pueden escribir pero resolverlas entonces hay algunas técnicas que permiten tener acceso y resolver las ecuaciones en ese régimen no perturbativo como bien dice Héctor una es ADS-SFT la holografía o el principio holográfico o la correspondencia entre gravedad y son todos sinónimos entre gravedad y teoría de campo esa es una formulación no perturbativa porque te permite tener un diccionario entre dos teorías distintas una en el régimen perturbativo donde sabes calcular y otra en el régimen no perturbativo donde no sabías calcular pero como ahora hay un diccionario entre esas uno va al lado donde calcula fácil y puede traducir pero no siempre se puede hacer eso entonces obtener resultados no perturbativos en teoría de cuerdas llevó tiempo llevó tiempo el advenimiento de las debranas en la década del 90 fue darse cuenta que había efectos no perturbativos en teoría de cuerdas de las que en el libro de Grinch-Juart-Ciwitten nada se sabía no están ahí por eso es que el libro de Polchinsky es tan importante no porque el libro de Grinch-Juart-Ciwitten estuviera mal sino porque muchos aspectos no perturbativos de la teoría se supieron recién en los 90 bueno y ese sería un poco el resumen no sé Francis sí está muy bien explicado en principio es esa la idea o sea la idea del régimen perturbativo es un régimen en el que tú tienes objetos bien definidos bien separaditos y entonces tú puedes estudiar el objeto como si estuvieras solo en el universo y el resto de los objetos le afecta muy poquito es como cuando consideras el movimiento de la luna y dices pues no me voy a preocupar por todos los satélites que rodean la tierra porque son irrelevantes perturban muy ligeramente o a un satélite como le afecta la gravedad de la luna pues una pequeña corrección a su dinámica los efectos no perturbativos es un régimen en el que tú no tienes esa opción tú tienes muchos objetos en interacción y entonces al tener muchos objetos tú no puedes considerar uno y considerarlo aislado del resto y ver su movimiento y cuál es su física y después corregir esa física con el efecto de los demás sino que tienes que tenerlo en cuenta todo de golpe entonces en la teoría de cuerdas hay muchos objetos como las de branas o las hemebranas en la teoría M que son objetos no perturbativos es decir que son objetos que no se pueden entender como una cuerda que vibra o como el efecto de una cuerda sino que la brana por ejemplo la de brana es el resultado de los puntos de los extremos de cuerdas abiertas de en principio infinitas cuerdas abiertas que están ahí interaccionando y sus extremos son los que definen la brana entonces la brana es un objeto no perturbativo porque no puedes definir la brana solamente con una única cuerda una única cuerda solo te da dos puntos de la brana entonces ese tipo de objetos no perturbativos requieren de herramientas matemáticas específicas y por desgracia en teoría cuántica de campos no solo en teoría de cuerdas en teoría cuántica de campos estamos en pañales en el tema de estudio no perturbativo de campos los campos que se pueden trabajar en teoría cuántica de campos a nivel no perturbativo son los campos que como ha comentado Gastón tienen algún tipo de dualidad con un campo que te cambia la constante de acoplamiento y te la invierte entonces tienes un campo en interacción fuerte si lo haces dual a un campo que tenga interacción débil pues en interacción débil trabajas en régimen perturbativo y lo que te dice ese campo dual en régimen perturbativo lo extrapola al régimen no perturbativo del otro campo y eso se puede hacer en teoría cuántica de campos y se puede hacer en teoría de cuerdas hay varios campos de los que sabemos hacer eso e incluso cambiar campos bosónicos por fermiónicos hay muchas opciones para ese tipo de cosas pero de lo no perturbativo mucho más allá de lo integrable es decir de los casos en los que yo puedo obtener todas las soluciones y sistematizarlas y clasificarlas bien hay muy poco conocido y es un campo muy abierto o sea cuando hablamos de cuerdas por ejemplo la cuerda es un objeto que solo tiene sentido en el régimen perturbativo es así para que exista como objeto definido claro por ejemplo por ejemplo un agujero negro cuando uno mira un agujero negro dice un agujero negro está formado de cuerdas sí pero qué quiere decir eso es un manojo de cuerdas es un enjambre qué es eso bueno no es un ente no perturbativo formado de cuerdas no puedo pensar como un montón de cuerditas que están interactuando poco entre ellas y están formando una bola no es eso sino que es como dice Francis es un estado en el cual uno no puede describirlos como la suma individual de lo que está pasando ahí sino como todo que sí en efecto se puede escribir como teoría de cuerdas pero es un régimen las ecuaciones incluyen esa posibilidad no obstante resolver las ecuaciones y escribir un agujero negro con cuerdas por eso no se puede porque está en el régimen donde la teoría no la sabe resolver por eso los agujeros negros no puede resolver la teoría de cuerdas y ese fue un gran logro de los 90 son agujeros negros extremales más precisamente VPS son agujeros negros que tienen una carga eléctrica tan grande tan grande como su masa entonces en esos particulares agujeros negros existe esto que decía Francis de esta suerte de diccionario con otro problema en el que es perturbativo uno resuelve en el otro problema se dice que ese problema está protegido es decir que uno puede pensarlo como que interactúa débilmente resolverlo ahí y volver y obtener un buen resultado este diccionario viene a un problema perturbativo donde podés resolver con técnicas perturbativas y volver al otro y obtener resultado en general no vale por eso es que la teoría de cuerdas describe se sabe cómo resolver el caso de agujeros negros extremales agujeros negros con cargas eléctricas enormes la máxima que pueden tener por eso el nombre extremal un agujero negro es un montón de cuerdas pero no es un conjunto de cuerdas individuales interactuando poco entre sí es un conjunto de cuerdas interactuando muchísimo todas entre sí en ese sentido no perturbativos y eso las ecuaciones lo describen pero vos no sabés resolverlas las ecuaciones están pero además resolverlas vale pero mi pregunta es si se si existen o sea si se pueden definir esas cuerdas individuales en el caso de un objeto grande como el de un agujero negro yo pensaba que no pero entiendo que me estás diciendo que sí aunque sea en un régimen de acoplamiento fuerte sí yo creo que esa discusión mucha gente no estaría de acuerdo con la respuesta bueno al fin y al cabo en realidad cuál es tu ente fundamental en la teoría depende del régimen en que estás esa sería una forma más moderna de frasear esto a mí me gustaría yo soy más yo soy más romántico lo dije muchas veces a mí me gusta pensar que sí en efecto ya está codificado en la teoría de cuerdas lo único que uno no resuelve en ese régimen perturbativo pero otros te dirían no en realidad no tiene sentido hablar de los cuerdas que componen un protón tiene sentido hablar los grados de libertad fundamentales dependen de la escala y es tan fundamental pensar en un pión con un quark y un anticuark que en quarks cuando uno está en el régimen perturbativo de quarks a mí esa visión del mundo no siempre me hace sentir cómodo yo prefiero pensar que hay entes fundamentales y que a veces uno no sabe resolverlo si es un agujero es un conglomerado altamente interactuante de cuerdas otros te dirían no bueno hay que pasar a otra descripción en ese régimen y en ese régimen lo fundamental es otro no tiene sentido hablar de cuerdas no sé es un poco casi semántica la discusión en algún sentido sí ese es el gran problema de que mucha gente acusa a las conferencias de teoría de cuerdas de que no hablan de cuerdas de que hablan de todo menos de cuerdas en esta se ha habido mucho la palabra cuerda más que en la del año pasado o la anterior sí en efecto pero digo esta charla por ejemplo la de Witten, Spar y Green la discusión que hay sobre qué es la teoría de cuerdas es una discusión que me parece interesante para un público general otra charla que a mí me gusta porque yo tengo una tendencia especial hacia la teoría de campos cuerdísticos string fluid theory la charla de Okawa y de Suivach también me pareció muy interesante y con la gran pregunta la pregunta de Witten, Spar y Green era qué es la teoría de cuerdas la pregunta de Okawa y Suivach es qué es un campo cuerdístico que tampoco lo sabemos tampoco sabemos lo que es pero sí se ha avanzado muchísimo o sea las grandes críticas que tenía las ideas de los campos cuerdísticos hace 10 años de que solamente describían cuerdas cerradas y cuerdas bosónicas ahora todo eso está resuelto ahora ya las 5 teorías de cuerdas la teodótica todas con cuerdas abiertas y cerradas tienen formulación en la teoría de campos cuerdísticos y lo que pasa es que todavía seguimos con los grandes problemas es que no sabemos qué son esos campos cuerdísticos qué significan y no sabemos manejarlos lo suficientemente bien como por ejemplo para aplicarlos en teoría del estado sólido en materia condensada en problemas físicos de interés donde seguramente podrían tener bastante uso pero podríamos decir entonces según lo que has dicho que por lo menos esas 5 teorías concuerdan concuerdan ya he dicho la tontería pero bueno fijaros a mí siempre me gusta destacar esto lo comentaba en castor el tema de si son relevantes como objetos fundamentales otros objetos aparte de las cuerdas yo soy de la opinión de que sí de que son importantes son relevantes en teoría m se habla mucho de las m2 y m5 branas son objetos que todavía no sabemos ni lo que son de hecho hay gente que habla de que ni se puede formular un lagrangiano no podemos usar las herramientas de teoría de campos para entender esos objetos que están más allá de eso y que hay que buscar nuevos tipos de formulación que están todavía por inventar en el campo de la teoría de campos hay campos cuánticos que no tienen digamos la idea de la teoría cuántica de campos yo parto de una descripción clásica y cuantizo la descripción clásica a la descripción clásica la llamo lagrangiano el lagrangiano es un formalismo puramente clásico de campos clásicos y yo aplico un mecanismo de cuantización hay muchas maneras de hacerlo de forma independiente y todas ellas conducen básicamente al mismo resultado sabemos hacerlo bien y se hace bien y eso es la teoría cuántica de campos resultantes sin embargo en algunas teorías cuánticas de campos muy exóticas no existe lagrangiano o sea yo puedo construir un espacio de Hilbert asociado a estados en esas teorías pero no soy capaz de detallar cómo sería ese lagrangiano y lo que aparenta ocurrir con las M2 y sobre todo con las M5 branas es que puede que esté pasando eso que no tengamos lagrangiano y que tengamos que dar un salto y ese salto es un salto extremadamente grande que puede requerir para las mentes más inteligentes entre los jóvenes físicos del mundo en los próximos décadas pero el momento en el que lo demos lo mismo entendemos mucho mejor la teoría yo creo que en ese tipo de objetos fundamentales se oculta gran parte de las incógnitas de la teoría de cuerdas Sí, estoy de acuerdo las M5 branas son una cosa a entender si alguien hace 20 años le hubiese preguntado existen teorías súper conformes en seis dimensiones uno dice no, no se puede no sé por el NAM o alguna obstrucción sobre el grupo de representaciones no obstante hoy sabemos que están estos objetos las M5 branas como dice son objetos no perturbativos de la teoría M y que la descripción cerca de ellas tiene que tener una teoría de campo total suerte entonces ahora la gente especula como dice Francis Bien es una teoría de campos pero no tiene lagrangiano o tiene un lagrangiano no local que no conocemos y eso es algo Esa es la idea más natural lo del lagrangiano no local que en última instancia se conecta con holografía porque al fin y al cabo estás buscando grados de libertad no locales grados de libertad colocados en el infinito en una especie de horizonte como comentaba antes con el tema de De Sitter Gastón buscas grados de libertad lejos que de alguna forma extraña te describan la física que tú tienes aquí entonces tú tienes que saber lo que pasa en el infinito para saber lo que pasa en un punto Ese tipo de descripción es lo que se está buscando Yo creo que vamos a aprender mucho Yo creo que una próxima revolución en teoría cuántica de campo va a venir por entender teorías no locales lo que últimamente uno hubiese descartado mucho antes hay muchas diferentes indicios de que entender teorías no locales es importante Este es uno pero también está estas titibar deformations hay un montón de cosas que nos dan a entender que quizá valga la pena echarle un vistazo a teorías no locales que antes descartábamos Una pregunta por esto decía Francis de grados de libertad en el infinito cuando hablamos de holografía es verdad que suele hablar pero estrictamente lo que nos habla de holografía es de una equivalencia con el contorno de un volumen pero no implica que ese contorno tenga que estar necesariamente en el infinito Bueno claro cuando tú trabajas en el espacio anti-desiter el espacio anti-desiter tiene volumen infinito digamos tiene un contorno bien definido Si consideras todo el universo sí claro Tienes ahí una superficie bien definida pero si hay un espacio de desiter una constante cosmológica positiva como la que tenemos en nuestro universo el único contorno que tiene es el horizonte cosmológico o ya el infinito Entonces cuando hablas por ejemplo en agujeros negros de las maneras ¿Os acordaros de la famosa historia de Hawking que dijo que había resuelto el problema de la pérdida de información en agujeros negros utilizando las simetrías BMS las simetrías asociadas a ondas gravitacionales que se emiten en una fuente y las simetrías que tienen esas ondas gravitacionales en el infinito Ese grupo de simetrías en el infinito de alguna manera ellos creían que podía Strominger Hawking y Mal Maloff ¿Cómo era el otro? Bueno me acuerdo Malcom Perry Malcom exactamente Perry exactamente plantearon que eso podía resolver el problema al final se vieron en cuenta que no ¿Vale? O sea vieron que las supertranslaciones y las superrotaciones no resolvían el problema se sigue trabajando en eso pero ya no con la firmeza de esos primeros momentos y era la idea esa de mapear ese grado de libertad en el infinito y decir que había una especie como de biolografía en un espacio-tiempo que no es finito que no es compacto que no está que no tiene un borde que no tiene un contorno entonces tú mapeas el grado de libertad en contorno donde no hay contorno es decir en el infinito eso en mecánica clásica se ha hecho toda la vida o sea que nadie piensa una de las cosas sorprendentes de teoría de cuerda es que las herramientas conceptuales son herramientas las que estamos jugando muy de finales del siglo XIX de herramientas que se trabajaban en mecánica celeste etcétera lo que pasa es que ahora se les da el bufillo por encima se les colorea y se les pinta de cuántico se les ponen grados de libertad cuánticos y se decoran con las herramientas que han aparecido en la década de los 70 y de los 80 que son herramientas que le dan una vuelta de hoja pero tú dices las ideas clásicas de lo que se hacía en mecánica celeste a finales del siglo XIX que llevaron al problema de los tres cuerpos el problema de la no integrabilidad y el problema de eso de que tener muchos cuerpos en interacción newtonianos pues te impide saber lo que va a pasar en el futuro no tienes predecibilidad pues ese tipo de problemas son problemas naturales en este contexto seguimos trabajando con herramientas muy parecidas y lo que quizás necesitamos es un salto conceptual más allá a buscar otras herramientas matemáticas hay gente intentando hacerlo pero es difícil claro este tipo de revoluciones pero yo digo de esta conferencia stream 2021 a mí me ha gustado mucho más que la del año pasado sobre todo por las discusiones que en otros años las charlas prácticamente acababan con dos o tres preguntas y tenías la charla que te daban las dos o tres preguntas y aquí ha habido charlas muy cortas de unos 20 minutos con 30 minutos de discusión entonces la charla es extremadamente corta claro para la mayor parte de la gente cuando te enteras de los detalles técnicos pero después en la discusión ves un poco la vidilla de diferentes opiniones y sale uno que te sale por los cerros de Úbeda y ves como el ponente va tratando de defenderse y eso sí me ha gustado bastante en este congreso ¿es mi impresión? o parece que Bafa suele ser el personaje un poco tocanarices en todas estas cosas ¿no? que va ahí siempre metiendo el dedo en el ojo a la gente o no lo sé parece que está siempre en todas las discusiones no sé yo me acuerdo de Bafa años atrás cuando uno iba a los seminarios de Harvard era mucho más incisivo y cruento con el charlista uno estaba ahí y sentía que estaba en Princeton en realidad pero en los últimos años yo creo que se volvió un tipo más tranquilo la gente envejece y se pone buena como los abuelos vos le decís a tu padre pero este era severo yo sí parece que antes yo creo que lo que hay es una bifurcación yo creo que cuando llegas a cierta edad tiras o a viejito bondadoso o a viejito cascarrabias hay dos estados hay dos atractores y bueno ahora pues el tema del 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 pantano que hay la charla de Irene Valenzuela que es una charla de revisión del estado actual de las conjeturas del pantano ha estado también muy bien una de las cosas más bonitas de este de este street 2021 es que yo creo que es el que más mujeres han participado hay muchísimas charlas de mujeres y algunas súper interesantes cuando hace años pues te contrabaja Eva Silversen te contrabaja a tres o cuatro mujeres pero no sé por qué pues no había más mujeres pero no daban charlas y sin embargo aquí han dado charlas muchísimas mujeres y ha ido a las charlas de Irene Valenzuela sobre conjeturas ella trabajó con Ibañez el gran teórico de cuerdas español y ahora está en Harvard Irene y su charla review de la situación de los últimos años de conjeturas del pantano que es lo que ahora está haciendo con Rumbafa si su charla su charla fue muy buena me había olvidado de esa charla esa fue muy buena la charla de Anastasia Bolovic ya que hablamos de mujeres que la mencioné antes me pareció genial esa charla increíble a mí me interesa mucho este tema estos avances en cálculos de amplitudes de scattering a siete puntos o a seis puntos o sea estamos hablando de seis gluones siete gluones la de Sabrina Pasterchi también no sé hubo sí es cierto hubo más mujeres menos mal por lo menos de charlas plenarias de estas importantes ha habido más mujeres y muy bien pero la verdad es que la comunidad de altas energías tendría que hacer algo serio acerca de la participación de mujeres no sé que hay países que como Bélgica o como como Italia que hay muchos yo diría que todos pero hay algunos que son escandalosos la poca participación de profesoras en los planteles de profesores en particular se ve mucho el sesgo en altas energías digamos sí eso yo creo que está cambiando pero sí es verdad que durante mucho tiempo ha habido muy muy pocas mujeres en el CER y y claro el ahora tuvimos a Fabiola Gianotti que como directora general del CER hasta el poco no sé si sigue estando o no ya eso lo he perdido tengo que comprobarlo pero no sé si creo que ya dejó pero no me hay mucho caso pero ha habido muy pocas mujeres y en física de partículas y en física de de altas energías la parte más experimental tiene muchas más mujeres al menos en España yo creo que en Europa en general que que lo que es la física más teórica no más la teoría de cuerda es mucha teoría no sin embargo hay 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 mujeres muy muy buenas y y bueno ya ha habido una charla especial no una charla sobre cuatro generaciones de mujeres en teoría de cuerda cuatro cuatro investigadoras de diferente rango de edad cuentan un poco su experiencia también es una charla muy interesante y ¿qué te pareció Gastón la charla de Arcani Jamé de Nima? si te digo que no pude si te digo que no pude terminarla ya el problema el problema es yo soy una persona que vive acronación pero has visto otras charlas de Arcani Jamé y la has terminado o no o siempre eres incapaz de avanzarlo porque tiene el estilo no me parece es una persona que tiene ideas geniales como lo de la litugidro y todo eso el problema es que bueno me cuesta me cuesta por lo o sea mis limitaciones intelectuales me impiden ver que una idea pueda ser tan brillante y me ha mostrado muchas veces estar equivocado cuando veo una charla y veo que luego alguien me dice no esto es la forma de pensar la física y en efecto termina haciéndolo yo tuve la suerte de ver como cuando empezaba mi tesis como surgía la correspondencia de ese CFT y fue rápidamente me di cuenta que era una cosa muy importante pero las primeras veces que alguien me lo dijo capaz que decía bueno sí es interesante esta dualidad pero había muchas dualidades en ese momento porque esta en particular todas me parecían muy interesantes y ahí me di cuenta que había algo especial en eso posterior ahora con la amplitud hidron y todo eso a mí me lo vendieron de la misma manera y en un momento digo bueno sí qué sé yo está bien es interesante puse unos cálculos pero digo y eso murió no era al menos lo que entonces en un momento uno dice bueno dejo de comprar en esta partería porque no estaban tan buenas las zanahorias o sea esta charla esta última de 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 2021 de de arcana y jame ha estado centrada en el tema de aplicaciones a la física de partículas la gran idea de que las primeras pruebas de que la teoría de cuerdas es correcta vendrán gracias al LHC a que el LHC descubrirá la supersimetría esa idea de que la supersimetría es una predicción entre comillas de la teoría de cuerdas surge en un contexto cuerdista por supuesto hay antecedentes previos y la idea estaba en el aire la idea de utilizar álgebras evaluadas una cosa que era muy natural de un punto de vista matemático y tiene aplicación física pero si es verdad que bueno que el gran motor a principios de los 70 de la supersimetría viene por la tecla de cuerdas y entonces había como esa esperanza de que el LHC se iba a encender y en poco tiempo iba a sacar partículas supersimétricas y que bueno íbamos a descubrir la supersimetría y que eso iba a ser una especie como de gran motor para los grandes desfenomenólogos los especialistas en predicciones a muy baja energía de la tecla de cuerdas como Ordon incluso Quevedo Fernando Quevedo mucha gente preveían que sí iba a haber esa supersimetría y no se ha visto ¿vale? y no solo no se ha visto es que aparenta de que no la vamos a ver en el HLLHC o sea que hasta la década de 2040 no vamos a ver nada de supersimetría a baja energía y ya entonces en la charla de Arcan y James una de las cosas que comentáis pues quizás es que ya tenemos que pensar que la tecla de cuerdas es solamente gravedad cuántica y que tenemos que olvidarnos de la gran ventaja de la tecla de cuerdas respecto a gravedad cuántica de lazos y otras alternativas más exóticas aparte de que está más trabajada y tiene un formalismo matemático más riguroso dentro de lo que es el rigor en física teórica la gran ventaja es que te daba ambas cosas el espacio-tiempo cuantizado la gravedad cuántica y una cuantización para las partículas las teorías de Hitch pero claro en el momento en el que tú dices que pues en realidad no tenemos esperanza de que describa física de partículas ¿no? Arcan y James es uno de los grandes defensores de ese gran supercolisionador que se quiere hacer en China para la década de 2040 2050 que debería de alcanzar del orden de 100 la de tronvoltios ¿no? y que hay algunas propuestas de hacerlo en Europa pero es mucho más razonable que se acabe haciéndose en China ¿no? entonces esta charla a mí me gustó por eso pero claro siempre es el estilo de Arcan y James Arcan y James parece como que va como de gurú como si estuviera como poco oído y te va dando ideas y yo recuerdo recuerdo la primera charla que vi de él yo era postdoc me acuerdo que el tipo vino a dar la charla y yo sabía quién era de nombre pero nunca lo había visto este tipo todavía se usaban filminas digo este tipo me puede vender cualquier auto o sea el tipo es un charlista increíble tiene este ímpetu tiene ideas interesantísimas tiene ese halo ¿no? medio rockstar ahora 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 parece un rockstar venido en años como los rockstar de los 90 pero digo tiene esta cosa hay una cosa de imagen ahí que parece como que cualquier cosa que me diga me la va a vender como genial entonces en un momento dije dejo de mirar sus charlas porque espero espero verlo espero ver lo que pasa de acá a unos años me pasa algo totalmente distinto pero en el mismo con la charla con Suivak Suivak es un físico increíble tiene una claridad y habla de cosas tan complicadas que yo siempre que iba a las charlas de Suivak me voy con la idea de que entendí todo es una cosa como qué tipo todo perfecto claro apodíctico hasta agradable no obstante me voy de ahí me pregunta qué dijo y son temas tan complejos particular cuando habla de teoría de campos de cuerdas que me es difícil reproducir lo que dijo no sé no sé la respuesta pero me da esta idea Arcaneamente tiene esta cosa de speaker muy particular así que capaz que vale la pena también para ver un estilo peculiar ver una charla de él alguna vez van a ver a lo que me refiero es un tipo triónico como arenga a la gente me parece estudiemos todos estos que es sí es un gran gurú es el gran gurú y eso en general a mí me ha gustado este congreso más que otros y yo lo recomiendo sobre todo a los estudiantes de física que puedan aceptar estar unas horas viendo charlas en inglés de temas muy complicados y viendo los tucillos de lo que se va diciendo porque algunas charlas son muy microtécnicas pero después las conversaciones tras las charlas a mí me han resultado muy interesantes y con discusiones muy curiosas muy bien pues vengamos a ir pasando de tema entonces muy interesante esto del congreso de las cuerdas lo iremos siguiendo para otros años oye una de las noticias también que hemos tenido en estas últimas semanas que hemos estado fuera es que se ha publicado un descubrimiento en Nature Astronomy de la observación por lo menos es lo que parece a lo que todo apunta de un nuevo tipo de supernova nuevo en el sentido de que no se había observado antes aunque es algo esperable por los modelos nos daban que debía existir este tipo de supernova que se llama de captura de electrones y ahora parece todo apunta a que se ha observado en una supernova de 2018 Gastón creo que tú has tuiteado sobre este tema me parece que he visto algún hilo tuyo en Twitter ¿nos puedes introducir un poco el asunto? Sí es un tipo de supernova que como bien decís ya se pensaba que podían existir las predicciones de los principios de los 80 si no me equivoco es un tipo de supernova que no se había observado o al menos de las supernovas para ser más preciso de las supernovas que se observaron ya la supernova ya el remanente de una que hubo ocurrido antes no se había identificado a ciencia cierta si se trataba o no de este tipo de supernova que se llama captura electrónica es un tipo de supernova de estrellas que tiene una masa la estrella al momento de explotar que tiene una masa entre 8 masas solares y 10 masas solares y ese es un rango interesante porque separa las que tienen más de 10 masas solares que terminan siendo estrellas de neutrones de las que tienen menos que terminan siendo ranas blancas entonces en ese rango había mucha discusión acerca de si entre 8 masas solares y 10 masas solares al explotar la estrella o algún tipo de estrella podía dar cuenta de una estrella de neutrones si se necesitaban más de 10 masas solares o entre 8 y 10 se alcanzaba en ese rango algunas estrellas y eso depende de su composición química pueden explotar de una manera muy particular son estrellas que por ejemplo tienen oxígeno magnesio y neón por ejemplo y entonces esas estrellas tienen esa concentración y depende de cuánto tengan esa concentración y depende en qué condiciones estén porque puede haber vientos que eliminan eso bueno la idea es la siguiente esas estrellas pueden tener un core un núcleo de electrones muy 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 denso extremadamente denso estamos hablando de 10 a la 10 gramos por centímetro cúbico una cosa así esos esos electrones se aparean a esa presión en ese volumen pero lo que pasa es que el magnesio y el y el y el neón sería el neón claro el magnesio y el neón empiezan en algún momento a comer electrones empiezan a comer electrones cuando todavía está ese núcleo duro de electrones esa densidad tan grande soporta un poco le hace fuerza repele al colapso gravitacional mantiene la estrella en equilibrio en cuasi equilibrio pero cuando el magnesio y el neón empiezan a comer electrones en un momento deja de poder resistir ese colapso y entonces la estrella colapsa y el oxígeno también juega un papel fundamental ahí porque el oxígeno se enciende después hay unos protones que siguen comiendo electrones ahí la idea es que eso genera un cataclismo porque justamente cuando cuando se da el colapso el hidrógeno el perdón el oxígeno ayuda a que se encienda eso y eso termina siendo un colapso muy violento y puede formar una estrella neutrones como siempre muy muy densa eso pasa de una segunda etapa que es cuando los protones empiezan a comer electrones entonces ese tipo de proceso se había predicho en los 80 y es muy difícil fíjense todo lo que tiene que pasar el magnesio y el neón empiezan a comer electrones luego se enciende el oxígeno luego se generan protones que empiezan a comer electrones así que hay que hacer simulaciones y las simulaciones decían que esto podía darse había cierto debate pero que podían darse pero bueno no se había observado ninguna ciencia cierta o sea identificar esta es eso había dudas de que este podría haber sido esto y por qué es difícil identificarlas porque la explosión es una explosión grande pero bueno hay otras explosiones grandes que va a ser descomunal es descomunal como tantas otras supernovas pero lo que lo que es distintivo yo no soy experto en esto si alguno podría corregirme lo que digo pero lo que es distintivo es el espectro que queda luego por justamente porque para que se dé todo este disparo de todo este proceso tienen que darse estos elementos entonces es muy elemento dependiente este proceso entonces uno puede identificar si se trató o no de una supernova mirando los materiales que quedan luego y parece haberse identificado que esta supernova en 2018 la 2018 ZD parece haber sido una supernova de captura electrónica se llama de captura electrónica por esto porque el neón y el magnesio comen electrones del núcleo y parece haberse identificado por primera vez una o sea un paper en Nature hace poco y tuiteé creo el paper y algún pequeño resumen de esto no me acuerdo que tuiteé pero leí el paper así que seguro tuiteé el paper si yo creo que este es un hilo en twitter si explicándolo si eso en Nature Astronomy si en Nature Astronomy que no es pero bueno aquí el punto clave quizás que hay que destacar es la famosa supernova de 1054 la supernova de la nebulosa del cangrejo esa supernova pues ha sido siempre difícil de clasificar no se sabía muy bien qué tipo de supernova era y una de las hipótesis más razonables durante mucho tiempo es que era una supernova de este tipo una supernova digamos entre comillas de tipo 3 de captura de electrones lo que pasa es que necesitamos tener una asignatura espectral que ha sido difícil que los modelos teóricos nos digan exactamente cuál es pero la asignatura ahora mismo apunta a que tiene que ser el espectro rico en helio, carbono y níquel y tiene que ser deficiente en oxígeno y hierro y después tienen que darse una serie de características en esa nebulosa en ese remanente que apunten a que la estrella pues era una estrella gigante roja probablemente de la rama lo llaman la rama gigante suprasintótica que tenga una serie de propiedades entonces eso no estaba del todo claro en la supernova 1054 pero no en los últimos 20-30 años ha habido pues 7 u 8 supernovas que se han considerado de este tipo ha habido muchas falsas alarmas ha habido supernovas que tenían ciertas características que apuntaban a que eran de este tipo entonces este nuevo artículo en dicho astrónome nos plantea 6 características que tienen que tener este tipo de supernovas y afirma que hasta ahora ninguna tiene esas 6 características que todas las anteriores tenían o 2 o 3 características 4 características pero ninguna tenía las 6 características entonces la primera que tiene esas 6 características es esta supernova la 2018 ZD que en su remanente se ha hecho un espectro de alta resolución y se han visto estas características y parece que que ya es la primera prueba definitiva de una supernova de este tipo pero por lo que se ha visto si se confirma en futuras observaciones esto porque esto siempre hay que tener en cuenta que cada vez que alguien afirma que alguien quiere publicar en Nature Astronomy o en Nature o en una gran revista tiene que decir que es el primero que ha logrado algo y si ha habido gente durante 20 años que está diciendo que fue el día del primero pues tú tienes que aportar más argumentos entonces lo mismo el siguiente que publique algo parecido publica 8 características y dice que esta tiene 6 y el otro tiene 8 o sea eso todavía no lo sabemos es lo que te iba a decir Francis que a mí esto de las 6 características me suena a una cosa que yo yo me lo guiso yo me lo como yo digo hacen falta estas 6 características que son las que yo he observado para decir que esto es tal porque claro empiezan diciendo que por ejemplo una de ellas es identificar al progenitor hombre evidentemente la de 1054 vete a identificar al progenitor mil años después quiero decir que parece un poco como decir bueno así me quito toda la competencia posible de observaciones históricas bueno sí pero bueno es lo que comento que si no se vuelve a publicar ningún artículo parecido en el que pongan más características que puede publicarse lo mismo se confirma que esta es la la primera sus características espectrales son parecidas a las de la nebulosa del cangrejo con lo que la nebulosa del cangrejo podría ser de este tipo a mí me gustaría que dejaran de tener esta esta manía y culpo a los editores de estas revistas de tener que argumentarlo todo con que es el primero que o el más no sé qué o el más no sé cuánto y bueno no sé me parece me parece estupendo que este sea el candidato mejor que tenemos hasta la fecha de una supernova de tipo captura de electrones y eso ya yo creo que debería justificar que se publique en Nature Astronomy y punto y no tener que estar aquí con unas comederas de tarro para justificarte no es que pongo estos seis parámetros para decir que esta es la primera y que no ha habido ninguna más antes y que y que tú eres la mejor y la única que he tenido bueno oye pues yo qué sé no sé me sabes tiene ese tufillo de decir tengo aquí que meter esto con calzador para para decir que es el primero que no sé cuánto sabes dónde se ve mucho esto en fin lo siento decirlo porque me encantan los estudios de exoplanetas y es un campo que me encanta y es fascinante está dando un montón de resultados pero hay tanta competencia por hacer nuevas notas de prensa que te ves últimamente las notas de prensa es decir este es el planeta más lejano de tipo rocoso en zona de habitabilidad pero que orbita una estrella de tipo solar y que ha sido descubierto después creo creo que era creo que creo que fue Paul Vallegui el que dijo la gloria de un hombre exige que su mérito sea expresable en pocas palabras o algo así lo mismo pasa con un planeta o sea la peculiaridad del planeta si me venís con una lista de 14 de 14 cualidades es probable que sea el primero de algo yo soy el más algo de algo seguramente claro es que nos encanta poner esa medallita ese del primero nos gusta mucho sí bueno pero bueno un artículo interesante y que yo lo que me gustaría de este artículo es ver que se descubran nuevas estrellas de este tipo nuevas supernovas nuevos remanentes de este tipo y que se confirme que estas ya son las características definitivas y que ya nos quedamos con estas y entonces sea esta la primera o no sea pero primero que ya tengamos claro eso porque ya eso nos permitirá hacer más estadística porque seguro que hay muchísimas supernovas de este tipo lo que comentó Gastón esto cubre ese salto de masa que en 1980 era un salto de masa entre 8 y 12 masas solares y que ahora ronda entre 8 y 10 masas solares pero ese huequecito pues ahí tiene que haber tiene que haber estrellas con masas ahí si hay estrellas por encima de 10 y por debajo de 8 pues tiene que haber estrellas con entre 8 y 10 entonces pues tiene que haber supernovas muchas supernovas de este tipo observadas pero que no lo sabemos porque no tenemos la seguridad de qué tipo son eso es a mí un tema que me gusta es que este tipo de supernovas además salen muy de forma muy natural de las simulaciones numéricas nacen sin pones ahí en el caldero los ingredientes para la simulación y este tipo de supernovas se producen muy mucho más fácilmente que las de colapso de núcleo por ejemplo que son mucho más complicadas de producir es difícil hacer explotar en el ordenador una supernova de colapso de núcleo hay que atornillar ahí muchos tornillos y hacer un poco de magia en el código para que explote sin embargo estas prácticamente en cuanto escribes el programita ya aquello explota y yo había leído que había problemas con lo de la asignatura espectral que hasta hace poco tiempo no teníamos muy claro qué espectro se producía porque diferentes simulaciones eran espectros con características diferentes yo creo que eso debe ser porque son son cosas diferentes una cosa es el proceso físico de la supernova pero luego el cálculo del espectro es como que además suele ser más relevante ahí la envoltura que se queda como envoltura circunestelar es un cálculo de transporte radiativo yo creo que es otro código diferente creo que tú con tu simulación tú simulas las condiciones físicas pero luego tienes que calcular el espectro aparte y a lo mejor ahí pero no sé no conozco los detalles yo tampoco y bueno pues sí yo estoy de acuerdo con lo que decía Francis lo bonito será ver que se van encontrando más y que a lo mejor pues se van mejorando también las simulaciones estas cosas porque hace falta mucho ese acoplamiento entre las simulaciones y la observación para que se vayan retroalimentando la una a la otra y que el feedback de las observaciones se use también para mejorar las simulaciones porque hay cosas que hay que eso no hay parámetros que como hay tantas opacidades que son desconocidas y demás de tantos elementos hay muchas cosas que son un poco puestas empíricas vale pues si les parece vamos a ir pasando ya al último tema a ver si rápidamente me pueden explicar esto de esta noticia que nos viene del CERN que tiene que ver con mesones que que es un mesón pues un sitio donde se come muy bien habitualmente pero además de eso también es una una partícula subatómica que está formada por un quark y un anticuark y que por cierto no confundir con muones es verdad Francis que me lié yo con eso en un mail que mandamos internamente un muón es una partícula fundamental es un primo del electrón mesón es una partícula compuesta de como decía un quark y un anticuark y esta noticia es muy chula porque al parecer les voy a pedir aquí a nuestros mesoneros a Francis y a Gastón que nos la expliquen pero por lo que he entendido en el LHC han podido medir lo que se llama el parámetro de masa bueno antes que eso lo más chulo de todo es que parece que hay una oscilación o sea estas partículas viven en un estado en una superposición de estado de la partícula y su antipartícula y además al parecer la masa puede ser diferente entre estos dos estados lo cual da lugar a una oscilación de una a otra y eso es lo que se ha medido en este en este experimento Gastón ¿quieres tú comentarlo? ¿también hiciste unido en Twitter? ¿o lo comento yo? claro esto pasa es muy parecido a a veces ya se había observado digamos que es un mesón un mesón es un un conjunto de un quark y un anticuark los quarks pueden venir de a tres quarks como el protón o el neutrón o pueden venir de tres anticuarks como el antiprotón o el antineutrón o pueden venir un quark y un anticuark eso se llama un mesón el nombre mesón viene meso del mismo lexema de Mesopotamia porque en algún momento se los identificó mal como mediadores en la época de Yukawa porque los primeros en ser observados eran el mesón pi los mesones los piones esos son mesos eso es un mesón es un quark y un anticuark ahora la pregunta es ¿qué quark y qué anticuark? sabemos que hay seis tipos distintos de quarks entonces el quark u, el d, el s el c, el t y el b de larga entonces puede haber diferentes combinaciones por ejemplo un u y un anti u es un pion un d y un anti d es un pion de otro tipo ahora los primeros después se empezaron a encontrar como los quarks los quarks s tienen más masa y los quarks c tienen aún más masa se empezaron con el advenimiento de nuevos acelerados de partículas la gente empezó a encontrar nuevas combinaciones por ejemplo un s y un anti u o un anti s y un u siempre hay un anticuark y un quark esos se llaman caones con k caones y hay diferentes caones está el caón neutro hay dos caones neutros hay dos caones hay un caón con signo positivo y un caón con signo negativo dependen de las combinaciones de los quarks porque los quarks tienen diferente carga eléctrica o dos tercios o menos un tercio los d son de los que estamos hablando los d como de dinosaurio tienen un quark c de charm o un anticuark c y después otra cosa por ejemplo hay un mesón d que tiene un quark c y un anticuark d o un quark c y un anticuark u y depende de esa combinación pueden ser neutros o no d cero son los que son neutros y esos están dados por un quark c y un anticuark u sería o viceversa un anticuark c y un quark u es como que hay dos mesones de neutros uno es la antipartícula del otro ok ese es un entonces llamémoslo el mesón el d cero y el d cero barrita uno es la antipartícula del otro entonces una me dice bueno estoy frente a una partícula la c viene de encanto de encantado estos son mesones encantados entonces el d cero es un mesón encantado exacto sí porque si no los chistes a veces mis chistes son un poco nerds son solamente los agarran tres amigos cuando hablamos de quarks encantados viene de ahí ya decía yo que esto me sonaba a magia exacto viene de ahí de charm del quark c entonces la pregunta es ¿estoy frente a un d cero o un d cero barra? bueno en mecánica cuántica uno puede estar frente a un d cero puede estar frente a un d cero barra o puede estar ante un conglomerado un poco de cada uno una combinación lineal de cada uno ni ante uno ni ante el otro en mecánica cuántica no todas las cosas están univocamente determinadas hasta que uno las mide entonces la pregunta es bueno supongamos que me compro en la ferretería un d cero no su antipartícula un d cero ¿qué masa tiene? la respuesta no está univocamente determinada el d cero tiene un poquito esta masa y un poquito la otra ¿cómo puede ser que algo tenga un poquito esta masa y un poquito la otra? no es que tenga no tiene su masa determinada lo que tiene su masa determinada es una combinación lineal del d cero y el d cero barra entonces uno tiene que tomar una decisión o quiere identificar si está frente a una partícula o ante una combinación entre su partícula y ella misma y su antipartícula y ella misma o tiene que tomar la decisión de si quiere que lo que está lo que tiene frente a él tenga una masa determinada esto en términos matemáticos se dice los autoestados de masa no son no son la misma base no es diagonal en la misma base en la que son el autoestado de cuál de las dos partículas o bien tengo borroneada la identidad de ser partícula o antipartícula o bien tengo borroneada la identidad de tener tal masa o tal otra no puedo las dos cosas es decir es que tengo que elegir si mido una cosa o mido la otra exactamente es eso puedo elegir medir la masa pero entonces no sé si es partícula o antipartícula o puedo elegir medir si es partícula o antipartícula y entonces no sé la masa exactamente es dicho de otra manera para los que sepan un poco la mecánica cuántica los autoestados del operador masa los autovectores del operador masa los eigenstate del operador masa no son los mismos que los autoestados eigenstate o del operador que discrimina entre ser partícula o antipartícula eso es lo mismo que pasa con los neutrinos los neutrinos tienen un sabor bien definido un tipo electrónico muónico pero tienen también un estado de masa los estados de masa son combinación de los tres neutrinos tienen un estado de masa uno, dos, tres y cada uno de ellos son tres combinaciones lineales distintas de los estados con sabor aquí está pasando exactamente lo mismo de hecho los estados mezclan los quors pueden mezclar y los mesones por tanto se pueden mezclar también exactamente es el mismo es una muy buena analogía es eso entonces básicamente lo que pasa es que cuando yo tengo una masa definida hay como una mezcla entre un estado que se va transformando en el otro y va oscilando en ese sentido que va oscilando va mutando la probabilidad de medir uno o medir el otro y en el caso de los neutrinos por ejemplo esa frecuencia de oscilación está dada por la inversa de la diferencia de masas al cuadrado por eso es que sabemos la diferencia de masa de los neutrinos pero no las masas porque podemos medir sus oscilaciones bueno acá pasa eso pero hay una pregunta fundamental acá que es ¿cómo puede ser que si un quark uno de estos mesones es un C y un anti-U y el otro es un anti-C y un U o sea uno es la antipartícula del otro tengan masas distintas porque si una es la antipartícula del otro es la conjugación de carga del otro y tiene una masa distinta significa que la física para las partículas y para las antipartículas no es la misma ¿no? es lo que se dice se viola la paridad la transformación CP C viene de conjugar la carga de transformar las partículas por sus antipartículas y en efecto la interacción electrodébil viola la 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 CP o sea que equivale a decir pero hay que ahondar un poco más que no es simétrica en el tiempo ir para un lado en el tiempo no es simétrico en el otro está relacionado con eso porque pero pasar la película para atrás una interacción débil no se describe con el mismo lagrangiano que con la pero entonces hay una pregunta fundamental ahí también porque la pregunta la pregunta es ¿qué es lo que genera el mecanismo entre esos quarks y un anticuark que genera esa diferencia esa violación de paridad que haga que las partículas y las antipartículas no sean exactamente iguales sino un poquito distinto la respuesta es correcciones cuánticas a la interacción entre el quark y el anticuark pero si hubiese también una interacción clásica o sea una interacción entre partículas pero a nivel árbol de una partícula que no conocemos eso afectaría la propensión con la que se dan estas oscilaciones por eso es que se habla de que una medición precisa de estas oscilaciones nos permitiría ver nueva física nos permitiría ver por ejemplo si oscilan más rápido lo que uno esperaba con el modelo estándar hay otra partícula que está marcando más esa diferencia entre partículas y antipartículas un poco no sé si Francis coincide sí exactamente o sea una de las maneras de buscar nueva física más allá del modelo estándar es el efecto a baja energía de partículas de gran masa que no podemos observar directamente es en test de precisión entonces en los fenómenos del modelo estándar la física que está fuertemente suprimida que es decir que es fuertemente improbable que gestiona procesos que tienen muy baja probabilidad ahí podría intervenir una partícula de gran masa que me alterara las probabilidades que me predice el modelo estándar entonces para esta mezcla entre mesones de cero y su antimesón el modelo estándar hace una predicción entonces lo que queremos es comprobar si lo que observamos en los experimentos coincide con esa predicción del modelo estándar o si es un valor un poquito por encima en cuyo caso sería una primera señal de física más allá del modelo estándar de ahí el interés de estudiar ese tipo de cosas muy bien claro porque yo quería terminar entonces haciendo la aclaración porque no sé si a lo mejor ha sido un poco confuso como ha aparecido esta noticia en algunos medios no se ha medido asimetría CP o sea violación de asimetría CP carga paridad no se ha medido eso pero se ha medido el parámetro de masa que nos permite saber cómo es esta oscilación entre estos estados y eso pues puede ser información útil para pues en un futuro con mejores datos a lo mejor aspirar algún día a medir una posible violación de asimetría CP y que eso nos dé nos abra una ventana física nueva ¿no? ¿es un poco así? sí básicamente o sea es un test de precisión entonces los test de precisión tienes una tienes que predecir un valor hay muchas magnitudes en el modelo estándar que tienen un valor que a veces no sabemos calcular bien pero tenemos una cierta orden de magnitud aquí el parámetro clave era del orden de 10 a la menos 5 y lo estamos midiendo bastante cerca porque estamos midiendo del orden de cerca de 10 a la menos 4 con lo que conforme vayamos bajando eso pues si logramos bajarlo hasta la previsión del modelo estándar pues no habrá ningún tipo de nueva física sale lo que predecimos y si se queda un poco por encima pues será una primera señal de nueva física por eso tiene un enorme interés medir este parámetro ¿no? este tipo de de mezcla de estados con quarts es una cosa que que es muy relevante en física de hecho recibió el premio Nobel de física en el año 2008 es decir que este tipo de fenómenos y y la interacción débil aquí lo que la conversión entre partícula y antipartícula nos la podemos la manera más es decir verla verla mediada por bosones W el bosón W es el bosón vectorial de la interacción débil que te conecta quarts de los dos tipos distintos ¿no? de los dos están las líneas de los de arriba y las líneas de los de abajo ¿no? entonces tú puedes transformar un encanto un C en un arriba un U y al revés un U en un C entonces con un W positivo con un O negativo entonces la conversión de un mesón en el antimesón implica la interacción con dos W un W que afecte a un quart convirtiéndolo en el otro y otro W que afecte al anticuart convirtiéndolo en el otro tipo claro como los dos W el W es una partícula muy masiva tiene de orden de ochenta y pico gigahertz un volto cerca de noventa veces la masa del protón es una masa enorme que ocurra esta interacción con dos W es extremadamente improbable entonces es un fenómeno que su probabilidad está muy suprimido es un fenómeno que al ser muy improbable poderlo observar LHCB lo pudo observar con cinco sigmas en 2019 y ahora lo ha publicado con siete sigmas entonces y ahora con la nueva medida pues se ha podido estimar ese parámetro de mezcla de masas y así poco a poco conforme vayamos mejorando el número de sigmas conoceremos en más detalle este fenómeno físico y podremos aproximarnos a ver si casa exactamente con con lo que predice el modelo estándar o no o hay una pequeña desviación muy bien bueno pues con esto vamos a con esto terminamos los temas que que teníamos pensados para para comentar hoy se nos queda alguna cosilla pendiente en el tintero pero ya la la retomaremos en un próximo episodio y pues nada con esto terminamos por hoy les quiero dar las gracias a los oyentes que nos han estado siguiendo en el chat en el directo de youtube hemos estado ahí teniendo algo de conversación siempre ya saben que les animamos a que nos acompañen si si les viene bien el horario y si no pues bueno a los que nos han estado siguiendo a través del podcast pues igualmente gracias por acompañarnos gracias Gastón Sara Francis un placer haberles tenido hoy nos vemos la semana que viene gracias chao chao adiós chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.